¡Buenos días, familia! ¡Lurecito lindo, lurecito hermoso, lurecito bello! ¿Cómo estabas? ¡Ay, pura mi yanzán! Yo ando malo de la panza. ¿Oh, ahora de la panza? Sí, pues vale. Señor, usted no sale de la garganta para irse a la panza y al rato, ¿qué? Bueno, pero lo bueno es que hoy vamos a hablar de eso con el doctor Lan Shapiro. Pero primero dejen, pues, presentar ante la sociedad aquí, señores. Ella es Giselle Bravo. Presente, señor. La presento ante la sociedad. Gracias. Dejen sin ir como perros. ¡Ámale! ¡Traguen perros! ¡Traguen perros! No, que me ataquen. ¿Qué le pasa? Este... Está viendo. Bienvenida, Giselle Bravo. ¡Traguen perros! Gracias, señor. También presento ante la sociedad al chambelán de honor, el chino, señores. ¡Traguen perros! ¡Traguentelo! Ya, tráguenlo. Y también presiento a el padrino, Zahí Garcés Olícita. Yo sería como la mamá de la quinceañera. La quinceañera. Así organizando la fiesta, así todo estresadísima. ¡Tienes estresada! ¡Ay, eso para arriba! ¡Ordinando! ¡Ese vestido está muy corto, disoluta! No, eres el maestro del baile sorpresa. Y la dama de honor, la chica Ferrari. ¡Good morning! Tiene ojos de la última muñeca. ¡Traguen perros! ¡Traguen perros! Oiga, fíjate que, hablando de train perros, fíjate que varias personas andan malas de la panza. Por indigestiones, tragazones y todo. Yo soy una de las personas que yo sí me dejo caer a la creña gacho. Y por la verdad, sí ando un poco mal. Lo bueno es que hoy vamos a hablar de eso y muchas cosas más con el doctor Elan Chapiro, que ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estamos, doctor? Feliz de estar con ustedes. Y después de este todo el tiempito de las festejos y empezamos justamente este fin de semana. Y todavía tenemos un par de semanas más. Ya es importante ver qué podemos hacer para no sentirnos tan mal. Y tampoco para agregar lo que son esos kilitos de más que no necesitamos. Fíjese que, doctor, estamos en un punto muy peligroso ahorita. Muy pegriloso ahorita todos. El de, ¿hago dieta o ya que me valga maria hasta enero? Me dejo ir. Me dejo ir. Ay, nos vamos a dejar ir, viejo. ¿Ya que sí, doctor? Don Cheto, bueno, la verdad, quiero darle tranquilidad a todos. Porque esto de que tengamos los festejos y las comidas que tenemos no quiere decir que todo se vaya a la basura. Tenemos que estar muy conscientes de que, pues, si ya sabemos que vamos a echar una comedera, pues, disfrutarla. Disfrutarla con la familia, cuidarnos y saber, lógicamente, que al momento que nosotros comemos de más, pues, podemos sentirnos mal el siguiente día o hasta cansados después de eso. Una vez, dos veces, se vale. Pero el problema es, don Cheto, cuando ya nos encarrilamos, como usted lo dijo, que al momento que agarramos y decimos, bueno, pues, ya no pasa nada hasta febrero. Ese es el error más común que tenemos que hacer, que hemos hecho y que hacemos. Y tenemos que pararlo, porque si nos agotamos hasta febrero, ya sabemos lo que va a pasar, que, pues, se va a quedar hasta el siguiente 2025 y no queremos hacer eso. Sí, ¿verdad, doctor? O sea, que de aquí a que llegues y ya vamos a tener, supongamos que ahorita pesas tú 150 y no te cuidas, de aquí a enero vas a pesar 160. ¿Tanto así? Bueno, pues, 155. Entonces, ya si querías bajar tus 10 libras, ahora vas a tener que bajar 15. Pues, sí, pues, vale. Y eso es lo que no queremos hacer. Por eso, un par de cosas que podemos hacer ahorita que estamos festejando en familia, las posadas, viene el Día de la Virgen, viene Navidad, Año Nuevo. Parte de las cosas que recomiendo muchísimo es que cuando estemos ya en la fiesta, pues, si nos portamos bien antes, está increíble. Quiere decir que, o sea, si vamos a tener una cena un día a la semana, está bien. Pero si todos los días estamos comiendo mal, lógicamente se va a acumular todo eso. Entonces, lo primero es planear nuestra semana. Cuando ya estemos en nuestra fiesta, los platos, siempre tenemos los grandotes y los chiquitos, agarren el chiquito. El cerebro está... No diga eso, doctor. Bueno, conste que el doctor me dijo. El doctor. No diga esas cosas aquí, doctor. Lo tomamos de otra manera. Me disculpo por eso, pero el plato pequeño... Sí, exacto. Somos unos guardísimos, el doctor, una vivencia de la pediatría. Y nosotros haciendo burla porque dijo, agarren el chiquito. Mira, ven, Ferrari, ven. ¿Qué? Ya continúa, doctor. Cada quien come como puede, Chino, ni modo. Parte de las cosas importantes que tenemos ahí es asegurarnos que el 50%, la mitad del plato, tenga cosas verdes, verduras y cosas que nos puedan ayudar. Porque esa fibra la vamos a necesitar. Un puño, un puño completo. Perdón, Chino, si lo voy a decir, un puño completo de proteína. Y generalmente, si puedes coger lo que es pollo y cosas no fritas, eso puede ayudar para que no tienen tanta grasa y eso nos puede ayudar. Y granos, lo que son granos integrales, el otro pedacito más. De esa manera, en el plato pequeño, podemos realmente tener una comida balanceada. Y si necesitamos una segunda ronda, en lugar de agarrar el plato de grandote, vamos a tener suficiente comida en ese plato pequeño para llenarnos. Ese es lo que me falla a mí, doctor, porque yo soy un vato que, como que digo, siempre me cabe tantito más. Sí, y entonces empiezo a poner. O sea, la porción. No, 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 no mido mis porciones, la vera, neta, doctor. Eso es muy importante reconocerlo y no nada más reconocerlo, don Cheto, es algo que nos pasa a todos. Por eso es importante tomar en cuenta que podemos agarrar y planear. Y no sentirnos mal, porque la comida en estos festejos es algo muy importante y algo increíble y algo que nos llena. Entonces hay que disfrutarlo, no tenemos que andar escondiéndonos. No, hay que disfrutarlo, pero si creamos todo esto del platito pequeño, asegurarnos, por ejemplo, cosas especiales. Si la abuela hace un postre increíble, hay un platillo que nada más lo cocinamos para esos festejos, hay que aprovecharlo. Pero, por ejemplo, los refrescos, los jugos, hay que ahorrándolos. Eso los tenemos el resto del año y tratar de limitarlos también. Entonces hay cositas que podemos hacer para aumentar nuestros festejos y no nuestros dolores de cabeza o kilitos. Doctor, ¿qué pasa si ya me metí una tragadera todo el fin de semana? Ando con indigestión. ¿Sirven esos, ahora sí, que cleanings que hace mucha gente de que ya a partir de hoy van a tomar jugos o esas dietas extremas de que ya, bueno, ya pasó, ya pasó el fin de semana. Ahora lo que voy a hacer es apretarme el cinturón y no tragar nada. Tres días de jugos. ¿Sirven o no sirven? Bueno, la verdad, el chiste de ser, o sea, constantes. El problema que hacemos es que vamos del cero al cien y de repente ya nos cansamos y ahí viene el rebote. Sí, entonces a mí me gusta mucho más, por ejemplo, un consejo rápido que se puede hacer es, por ejemplo, echarse un huevo duro en la mañana y tiene suficiente proteína ahí con unas verduritas. Y eso es una buena manera y asegurarnos que estamos quitando los refrescos, quitando los jugos y de esa manera quitamos las calorías. Pero ir a los extremos tampoco nos ayuda. Tal vez nos da un poquito de ventaja. Es como tratar de correr un maratón de un día al otro. La verdad, no funciona. El chiste es ir aumentando cositas que podamos hacer y ser constantes, que eso va a ser la clave para esto. Pero huevo no, doctor, porque yo luego como huevo duro y hijo de nombre. ¿Qué? Le dan gases y vienen con fuertes. Pues puedes hacer unas claritas de huevo. Sí, mire. Le puedes alternar, no tienes que comerlo de esa manera. ¿El huevo? ¿A poco no? No, lo puedes hacer de diferentes maneras. Y si no te gusta eso, hay muchas, por ejemplo, proteína que viene en polvo vegetal, que es como prácticamente un desayuno completo. Entonces, prácticamente te echas la malteada que tiene bajas calorías y tiene toda la proteína que necesitas como desayuno. Y eso podría ser una forma de hacerlo. Claro. Sí, es muy bueno el huevo. A mí no me gusta el huevo cocido, pero sí es de lo mejor que puede hacer comer cuando andas en una dieta. Entonces, no dejarnos ir la greña, no dejarnos irnos tan feo, ¿verdad, doctor? Podemos todavía asofrenarnos un poco. Es parte de las cosas. Número uno, aparte de la dieta, tenemos que asegurarnos que estemos moviéndonos. Hay tres cosas básicas que se nos olvidan y cuando comemos de más nos da más flojera. Movernos, comer bien y dormir bien. Entonces, muchas veces con el alcohol, pues la parte de la dormida se pone pésima porque también con la comidota empezamos a tener reflujo, dolores de panza y otras cosas más. Entonces, tratar de ver qué vamos a hacer, prepararnos y lógicamente divertirnos, pero ser un poco más conscientes. Doctor Elan Shapiro, gracias por estar con nosotros esta mañana de luna y lo queremos mucho. Igualmente, un fuerte abrazo y empezamos ahora sí las fiestas completas y que todo el mundo disfrute muchísimo. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Que cante la ferrera? Ay, sí, estaría bien. Doctor Elan Shapiro, síganlo en sus redes sociales, DR-BajoShap, DR-BajoShap. Y ahí le va el éxito, señores, en todo Asia Menor. Esto que dice así. Doctor Papi. ¡Eh, doctor, doctor, papi! ¡Uh, doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Ahí, ahí, ahí, también, ahí! ¡Ay! ¡Ah, ah! ¡Ay, doctor! ¡Ah! Es que a mí no me dé vergüenza, doctor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ferrari, nomás un dato, un dato, Ferrari, es ahí, no allí. Gracias, bye. Es igual, la academia, la real academia, puedes ir allí o ahí. Es ahí. Gracias, doctor. Elan Shapiro ha de dispensar. Un abrazo enorme. Gracias. ¡Besos! Don Cheto, al aire. Estamos de regreso, viejón. Son de firmo, sí. Ni terminé la información y ya está con tal de saber que tiene que ver algo con dinero. Pero, oiga, viejón, resulta que usted fue al baño y les estaba platicando que hay una compañía que anualmente hacen esto de pagarle a una persona o varias personas dos mil quinientos dólares por ver veinticinco películas navideñas. ¡Ah, yo sí hace! ¡No, la verdad! ¡Depende, depende, Vali! Porque te voy a decir una cosa, dígame en el Grinch. Sí, Grinch. Pero a mí en películas navideñas no crees que me gustan mucho, Vali. ¡Ay, por qué no! Miren, también una película navideña buena. Ay, mi pobre angelito está buena. Ya damos good, eso es un clásico. Ah, pues si tú por qué eres de ese, de ese, de ese, de esa camada. Sí, ya, ya, ya. Para nosotros los jóvenes no... ¡Ay, señor! A mí habla mi de Elf para acá. ¡Ay, él también! La de Elf está chida. ¡Ah, está bien pirata! Sí, es como un humor muy gringado, pero está chida. Las películas navideñas en general son humor gringo. Son así cosas así como... And they're cheesy, son cheesy, como muy americana. Sí. Bueno, pero ¿cuántos tengo que ver y cuánto me van a pagar? Porque no estoy seguro yo. Se tiene que chutar 25 películas, pero son 2,500 postar ahí aplastado, cosa que hace ya. No, está bien 100 bolas por movie. Buenas. Pero de un tirón, porque sí me voy a vomitar. No, sí de un tirón. No, se me sube el azúcar de tanta melaza, güey. Ah, te tienen que dar tiempo, sí. Pues mire, tienen hasta el 1 de diciembre a las 11.59 para los que se quieran inscribir en ver su solicitud. Lo único que tienen que hacer es ser residentes de Estados Unidos con 18 años o más y pueden aplicar para este trabajo de sus sueños. O más 3, 3 de harina, 3, 6, 9, 2, en dos semanas, en una semana y media. Pero si tiene que pasar reporte o cómo... Sí, claro, les vas a dar un video. Sí, claro. A ver, vamos a ver. Cada uno va a decir dos películas navideñas. Yo voy primero. La del tren, de Tom Hanks, la del tren. ¿Cómo se llama? Ah. De Polar Express. De Polar Express. Jálate ahí. Híjole, déjame... Mañana. Zay García llegará preparada. Es que no sé. Mi pobre angelito. Dos. Giselle. ¿Sabes cuánta perra? La de Bad Santa. Esa sí se la recomiendo. Ah, sí, esa está chila. Bad Santa. Ah, el Grinch. El Grinch. ¿Cuál de las 45 que hay, Vale? Porque está el Grinch. Se robó la Navidad. Oh, ya sí hay several. Charlie Brown Christmas. ¿Has visto esa? No. Esa no. Esa no. Esa no. Ah, la de Klaus de Netflix está bien buena. Ah, me gusta la de Elf. ¿La de Klaus? Sí, Klaus. Que es un señor que te cuenta la historia de Santa Claus después de que se retiró. Ah. Y luego hay muchas como historias de amor de Navidad, ¿verdad? Y llegó el fantasma de Scrooge que hizo este... Hola, hay varias de Scrooge. Sí. Pero hay una muy moderna, ¿no? Sí. Ok, esa no la he visto. Una que se llama Violent Night, que es como un santo así como... Ah, no, pero esa es de violencia. ¿La de Grinch se aplica? ¿Fue Navidad o no? Oh, Nightmare Before Christmas. That was good. Oh, eh. Está chida. Está bien. Este, ¿cuál otra está buena? Esta le gustaría el chino, la de Four Christmas, que es súper cheesy esa película. Así te imagino viendo esta con la güera, güey. No, la güera. Ahorita estamos viendo películas de Navidad. ¿Puras de Navidad? Sí, ella. Ella en esta época apaga el Hummer Channel para ver todas las... Ya, ya, que me lo pasen. Ah, vale. Y tú, pero tú no estás allí. Tú desafánate de allí. No, me desafano, viejo, pero llegas y... Sí, desafánate. Es que no viví contigo, ¿no? Oiga, la de... No quiere vivir en la televisión. Otra que yo vi que está cute es la de Christmas Chronicles, que creo que en esa salió la hija de Régulo Caro, ¿no? La de Christmas Chronicles. Sí, sí. Esa está cute. Para los niños está chida esa. I liked it. It was cute. Ah, está la de Wonderful Life, la de los cuarentas. Esa es una de... Esa no la he visto, viejo. Wonderful Life, es de las clásicototas. También tiene que ver con Navidad. No hay mexicanas de Navidad, tú. Ah, la de Pastorela. Ah, ahorita hay una nueva con Mariana Treviño en Amazon Prime. ¿Cuál? Ahorita les digo... Mañana si queréis, ¿eh? Ahorita ya estamos movidos. Señor, pues es que no es como que... O sea, tienes estas cosas que te compré en el Apple, que se llama Compiuri. Para eso te la... Para eso pagué 1,200. ¡Ah! Usted no la compró. ¿Usted le compró la laptop? La que está en el Apple, dice en el Google. Él usa para grande. Te llama el sabor de la Navidad. Y está en Amazon, está muy buena. Ok, entonces, ¿cómo ves? Yo sí aguantaría, sí. Yo sí aguantaría. Me voy a subir las de azúcar, pero sí. Mi padre Evangelito, yo creo que es la clásica, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro y hasta la última de un niño nuevo. No sé cómo se llama. ¿Cuál es ese de un niño nuevo? Es de la saga de mi padre Angelito, pero es un niño nuevo. Ah, ya sé. Oye, ¿cómo se llama hasta dónde sale el diablo esta película navideña? ¿Cuál diablo? ¿Dónde sale el diablo? Es que hasta... ¿Viste un meme? Mañana, ¿para qué le compré esa computadora que tiene en frente? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Santa Claus se llama... Santa Claus se llama... Black Christmas. Hay varios de terror de Christmas. Se llama The Mean One, Silent Night, Violent Night, la que le mencioné. Krampus. Tú estás pura de terror. Le estoy diciendo... Eso fue lo que dije. Es de terror. Es lo que le dije. Hay también de horror de Navidad. O sea, le advertí prior. Hoy la del niño Tizoc, que esa cualifica como navideña, ¿no? No sabe, Dios. O la pasaban en Navidad ya en México, en la televisión. El espíritu de la Navidad. En México hay una de Santa Claus que se llama Santa Claus, donde aparece José Elias Moreno. Y haciendo de Santa Claus, claro. Cuentos de Navidad. Y tenía duendes y todo. Bueno, tú te aventarías ese jale. Yo sí. Y la neta sí. Yo sí, tú. Yo sí. Tú, China. ¿A quién no le caería de perlas dos mil quinientos dólares, viejo? No, pues luego lo más pasa. Pues vamos inscribiendo los cuatro a ver a cuál agarrar. No, yo creo que a mí sí me van a... Oh, está una que se llama una Navidad no tan padre en Netflix. Me está diciendo aquí la raza con este y con... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este, Val? Este señor. Ah, Héctor Bonilla, señor. Con Héctor Bonilla, ¿ah? Y lo mejor de todo, viejo, ya investigué. Tienes la opción de ver estas veinticinco películas en veinticinco días. Entonces, ¿de qué te las...? No, me... Demin, una semana... Demin, dos semanas... Una semana con Toy Fin de semana y échen los dos quina en caliente. Yo sí voy a aplicar, ¿eh? Ayer me aventé la de... Kingdom No Heaven, El Reino de los Cielos, pero la versión del director, la que dura más de tres horas. Ah, hell no. Chulada de película. ¿Tres horas se aventó? Tres horas, más de tres horas. Chulada de película. ¿De Ridley Scott? I don't know, Rick. Oh, ¿no la has visto? Es que la película de Reino de los Cielos... Tuvo muy mal review. Muy malo. Y tú, Ridley Scott dijo, es que cómo no, si me la cortaron hora y media. Póngala entera. Y cuando él sacó la película Extended Version, resultó que sí era una gran película. Gran película. Para que la vean, más que si está larga. ¿Es el que hace como películas extendidas? Porque también hay una versión de alguna de DC. Pues él hizo de Gladiador y luego acaba de ser la de Napoleón también. La de Napoleón dura cuatro horas, compa. ¡No! Y la cortaron a dos horas para el cine. Pero la de Napoleón dura cuatro del águila, mi compa. Mi compa Juan la fue a ver, hijo. Le gustan ese tipo de movies. Sí. No le fue bien en taquilla, ¿eh? ¿Al Napoleón? Regularmente no les va, pero están perronas. Pues, bueno, ahí está. Sí, pero por lo general lo que quieren los estudios es que ganar dinero. Así que digan, nomás que digan que está buena, ¿no? Que no hay un, hay un canal que se llama, no sé cuál canal sea, a ver si me ayuda la Ferrari, porque es la que más televisión ve, que se llama Twenty Five Days of Christmas, que cada día pasa una de Navidad. Es como local, ¿no? No, es un canal grande. No, es como, es como el tipo Hallmark. Es como el Hallmark. Oh, es Hallmark. Sí, tienen todos los 25. Que pasan una película diaria hasta el 25 de Navidad. Pero muchos canales lo hacen eso ya. Bueno, ¿y dónde me inscribo para esto? En cableTV.com. Eso nomás hace de que la gente como Zahid quiera vestirse como en las películas navideñas. Sí. Y anden en Los Ángeles donde aquí un fillazo de 50 grados y ellos anden con guantes, con bufanda y con suéteres y gorrita. No sean ridículos. Aquí no es Chicago ni Nueva York. Aquí estamos a 50. No sean ridículos. Con un suéter se arma. Fui a Camarillo el fin de semana, al fila para entrar a la Ox, a las botas. Fila, viejo. Fila, dije. Bueno, compa, que vayan más normales, vayan aquí a una sudadera y se acabó. Ay, no, llegan a las fiestas navideñas con guantes y con abandas, un suéter y una gorra. Miren, nomás para que usted sepa, tengo un clóset completo solo de abrigo. Ay, pobre perra. Ponte el rojo, el de Carmen Sandiego, el que te pones uno rojo. Sí, sí, sí. Que parezca Carmen Sandiego con ese. Ese, si llegas con el estado, yo te correría. No, pero a ver, la verdad, Zahid sí es una persona viajera que anda por todos lados. Sí, pero vive en Santa Clarita, no tiene que llegar con guantes y bufanda, faramalloso. Todo por ver películas, las películas están en Nueva York, están en Chicago, donde ya está menos que... Perro frillazo. Tú estás aquí a 50, a 50 yo ando normal. Yo venía a Guadalajara y me voy a llevar mis abrigos y mis bufandas. Si está frío ya, ¿eh, viejo? Dale, pues, al rato que quiero ir, oye, oye, ahí que lo levantaron por faramalloso. ¡Ay, no! Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es Noticet. Sí, señores. Ahorita estábamos hablando de... Se apagó la luz aquí todo. Es que la Ferrari anda picándole ahí con cosas que no debería. Ahí por ahí, como anda tirando el manotazo, o sea, Miguel le aprieta. Anda muy contentito. Ahí va a aprieta. Que trae el Miguel ahí. Manotazones a la pierna. A la pierna. Es que... Es rara de la Ferrari. ¿Por qué tiene Miguel al lado, Misa? Ya la hace peinar, ya se peina todo. Bueno, bienvenidos a Noticet, señores. Ahorita estábamos hablando de las cosas, pues, que le gusta, pues, que de la Navidad y que si miraríamos películas y todo, pues, Giselle Bravo dice que se va a aventar. A ella más bien, a ella le gusta mucho, pues, ver, este, las novelas, ver Univision, ¿verdad? ¿Yo? No. A Ser Bravo le gusta mucho ver Univision. Pues, bueno, está bien. A Chino le gusta ver Telemundo. A Say le gusta ver Galavision. A mí me gusta ver Estrella TV. A mí no me gusta Galavision. A mí me gusta Estrella TV. A Chino le gusta Galavision, a mí no. Tele, Univision, Chino, Telemundo. Yo Estrella TV, a te gusta ver Galavision. No, a mí no. A mí no. Bueno, este, bienvenido, señora. Presento al público aquí. A Giselle le gusta más la tele, que a mí no me gusta. Nos acompaña con un frillazo y ella con la panza de fuera, Giselle Bravo. Ay, traigo doble capa. Me tapa a ti, Valita. Es toda capada, traigo doble capa. Ay, sí, capa. De brasier. It's a sports bra. También nos acompaña el alma de todas las fiestas. ¿Quién, perdón? Para fiestas y posadas, el chino y sus jaladas. Exacto. Bienvenido, Chinel Conde. Presente. Me acompaña también, siempre multicolor. Y sus comentarios también multicolor. Saíl García Solís. Correcto, señor. Buenos días. Y Puyo. Ay, poquito. ¿Dónde está, bebé? Aquí estoy. ¿Dónde está, bebé? Aquí estoy. Un solito, un solito, un solito. Ay, qué hermoso. Somos radio, ni lo ven. No, me ven, pero me imaginan. El radio es el teatro de la mente chino. Oye, Notiché. Agarrisen. 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 Señores, ¿qué es la contaminación térmica? ¿Y por qué esto va a causar más huracanes, más dolores de cabeza en los humanos y más efectos en nuestra salud que ni siquiera imaginamos? Tengo un reporte especial. También. Ando perro yo, ando perro. Hablando de contaminación, viejón alertan que muchos niños en 22 estados se enfermaron por bolsas contaminadas con plomo. Les tengo todos los detalles. ¿Bolsas de qué? ¿Bolsas de qué? De fruta. Oh. Contaminadas con plomo. Y siguiendo con contaminación. La contaminación radial que da el chino con su voz. Adelante, chino. Al contrario. Biohazard. Toda la información que cura. Ay, pobrecita. Calma ti, Lolita Ayala. Ayala. Lolito Ayalo. Y es que le voy a hablar del IRS porque sigue enviando cheques de estímulo. Usted no los ha cobrado. Le digo hasta cuándo tiene. Todavía los puede cobrar. Es si Vibin se haga... Si supieran, pues, que... O sea, todos esos estímulos es nomás Vibin imprimiendo dinero a Lola. Literal, viejo. Vibin imprima un poquito más. Fue así, fue... Inflación, güey. Pero si no le han llegado los tres cheques de estímulo, los puede ahorita. ¿Sí? Todavía tiene chance. ¿Pero estímulo por qué? ¿Te ha llegado algún estímulo Ferrari? De ninguno, dije. De ninguno. De ninguno. Bueno, vale, bueno, como quiera que sea. También ganas mucho Ferrari. En los deportes, el señor Agapito Padilla tiene mucho y de qué hablar. Y en los espectáculos... ¡Se cayó Luis Miguel! ¡Dio perrazo! ¡Ay, pobrecilla! ¿Cómo se cayó Luis Miguel? ¡Cuándo de las perdidas se anda de novia! ¿De novia o novio? Novia. ¿Me deja decir mi teaser como va? Gracias. Yo no le estoy diciendo nada. ¡Córrele! Luis Miguel aplica a Juan Gabrielazo. Se cae en pleno concierto en Ciudad de México. La revista G-Cube nombra a peso pluma a hombre del año. Y que siempre sí le pegó el amor. Captan en festival en México a beso y beso a Nicola y a Wendy. Le tengo los detalles. Comenzamos. ¡Esto! ¡Esto! Esto es Notichet. Buenos días, señor. Puro PR, güey. Puro PR. No, pero sí se andaban arremangando ahí. Sí, se andaban arremangando ahí, machín. Pero puro PR. Pero sí, pues. ¿Qué se quiere quemar ahí? ¿Usted cree que...? Si yo no soy una persona que es gay, pues yo no voy a andar besando allí abiertamente a personas gay, gay, ¿sí? Yo creo que a Nicola no le importa. No, no. Pues, no. Él ahora sí que no. El chino según no... Nicola, ¿verdad? Y además, gente como Nicola o como Poncho de Nígris quieren realmente a Wendy. O sea, los que le estamos poniendo un prejuicio. Claro que sí, chino. Si te quieren a ti, la güera, que no quieran a Wendy. Pero querer de... No, de amistad, de amistad. Ah, de amistad, sí. Entonces, cuando le tienen un cariño, pues a ellos no les importa lo que la gente piense. Sí, pero yo no ando besando en la boca a gente que le tengo yo cariño. El chino sí, el Zahí. ¿Mis labios son sagrados? No cualquiera puede besar esto. No cualquiera va a besar esto. El chino... El chino besé hasta yo, fíjate. Ajá, el chino besé a los Zahí. Por favor, no se quiera. ¿Cómo no? Hoy hay video. No hagas que yo saque ese video. No, no, pero lo besaste. Hay video y no me hagas sacarlo al público. Puebla de teatro. Ey, yo no estoy diciendo que fue en la intimidad de tu hogar. Pero lo besó. Pero besó, hubo. Se besaron. Y la patita levantó. Y levantaste hasta la pata, hijo. Cuando uno besa con la patita levantada, ahí hay algo. Algo. No es la primera vez. Yo no voy a andar besando a alguien por primera vez y levantando la patita de atrás. No. Lo hago cuando ya es común. Yo nomás te digo, chino. Ay, pobrecita. Ni me hagas. Saque el video, güey. Ni me hagas. Que lo saque. Que lo saque. Que lo saque. Bueno, yo lo saco. Yo lo tengo. No, Diana, sí. Yo también. Ay, aquí lo tengo. Espéreme. Espéreme tantito. Empecemos con la noticia, señores. Arroba Memo Campo, que me pase el video. No, pero fue una obra de teatro. ¿Y qué? Que tiene. Pero esos labios ya fueron tocados. Tocaron. Mis labios y sus labios. Ya. Ya. Tus besos se llegaron a recrear. Tling. Aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión. Tling. Mi vida loca. Aquí no. No, estoy muy callado. Y no lo saque el calladito. ¿Qué no? No. Vamos a empezar. Y ya con cosas que sí importan. La contaminación térmica. Otis. El huracán Otis. Y otros huracanes Otis que vienen. Va a ser por lamentada contaminación térmica, chavalada. Sí, existe la contaminación térmica. Está presente en la atmósfera de los océanos. En la atmósfera. ¿Almósfera? El huracán. ¿Almósfera? Atmósfera. Conté, conté. Atmósfera. ¿Y yo cómo digo? Atmosfera. Y es at. At. Está presente en la atmósfera de los océanos. Pero no, no, no. No es pausa. Es pegadito. Atmósfera. Es presente en la atmósfera. Es que hace... Es que no. Atmósfera. Atmósfera. Sí. Está presente en la atmósfera de los océanos. Mejor. El huracán Otis y toda esa onda fue por este cambio de comportamiento que se originó en estas alteraciones en el mar. La contaminación térmica cada vez es mayor. Nunca había subido tanto. Están diciendo que los que estudian este Hiale, ¿verdad? Y que por eso estamos viendo días más calientes. Huracanes más fuertes. Y aunque usted no lo crea, hasta cosas relacionadas con nuestra salud. Sí, señores. Incluso cosas relacionadas con nuestra salud. Esto puede afectar en un futuro no muy lejano. Incluso los horarios laborales. Ojo en esto. Los horarios laborales. ¿Se acuerdan una vez que les dije que hay una película que se trata de donde ya trabajamos todos, ya nuestra vida es nocturna porque no podemos andar de día en la calle? Claro. No más para que se den. Incluso la calidad laboral se van a ver muy afectados por esta cosa que es la contaminación térmica. ¿Ustedes ya han sentido los cambios o no? Como, güey, no. Pues sí. Pues con el clima, sí. Pues no, no tanto. Pues el clima es que es normal ahorita que haga frío. Esto que es la contaminación térmica, en palabras así nomás, para que se entiendan, es un proceso que modifica la temperatura del medio ambiente y perjudicándola, obviamente, haciendo que ya no sea tan como antes. Ahorita ya cada año va a estar más peor que el anterior. Claro. Si usted cree que este año hizo mucho frío, al otro va a ser más frío. Si cree que este año hizo mucho calor, para el otro va a ser más calor. Y así sucesivamente, vale. ¿Hasta dónde vamos a parar? Ahí. Diría el buqui. Y ahí. Cuando venga el big one. El ñoyo del asunto. Vámonos. Media población, babay. Porque todo esto afecta a la calidad del aire y del agua, de los seres vivos. Aire. Todo, todo, todo. Reportando. Desde aquí, desde cabina, para el mundo. El propio Don Cheto. Usted se lo va a llevar pifas luego, luego. No. Vive en Long Beach, ahí el tsunami, babay, se acabó. Bueno, por lo menos yo vivo hasta... ¿Cómo vamos a venir acá para Silma? Ah, Silma, todavía sí, la libre. Un terremotito, ah, pero... Un terremotito, pero... Adelante. Bueno, menos mal. Oigan, mientras tanto, más niños se enfermaron por las bolsas de puré de manzana retiradas recientemente del mercado debido a una peligrosa contaminación con plomo. Acaban de reportar, según datos, que la agencia recibió 52 nuevos informes de niveles elevados de plomo entre niños que supuestamente consumieron estos productos, lo que representa un aumento de 40 casi casos reportados la semana pasada. Los informes abarcan 22 estados que involucran a niños de entre 1 y 4 años de edad, es lo que también revelaron. A decir por la propia FDA, el plomo es tóxico para los humanos y puede afectar a personas de cualquier edad o estado de salud. Y la exposición a largo plazo podría provocar síntomas como irritabilidad, letargo, fatiga, dolores musculares, ópicazón, ardor en los músculos, constipación, dificultad para concentrarse, debilidad muscular, temblor y pérdida de peso. ¿Qué es? ¿Venían los gerbines a dónde? Eran como unas bolsitas, como unos pouches. Ah, que tiene apopo. Se los dan más como a los niños chiquitos. Ah, ándale. Se los usan como un snack. Tenían plomo, dice uno. ¿Cómo? Sí, viejo. Y este, pues bueno, ya los habían retirado de ciertos mercados, pero aún así me supongo que muchos de ellos los tenían en su casa y pues se los comieron y acaban de revelar estas nuevas cifras. ¿Qué marca era? La marca son... A ver. Aquí tengo la fotito. Espéreme, es que se está... Está bien, te espero, pues se da. Le llama Juana Banana Apple Cinnamon Fruit. Ándale, si te los vengo manejando yo. Estos verdes, applesauce, no sugar added the cinnamon. Una, creo que la marca es Waze. Waze. Y otro que se llama Schnucks. No, no es puro Walmart, hija. Pues estos los venden en Walmart también. Pues ellos ni los venden, ¿qué crees? En Target, en Walmart. A ver, los más baratitos. Ah, pues sí, pues claro, échalos para acá. Bueno, pues todos, mucho cuidado ahí con ese y jale adelante y Chinel Conde. Vamos a hablar de dinero, 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 dinero. Bien raro, bien raro. Y es que el servicio de rentas internas de Estados Unidos, mejor conocido como el IRS. IARES. Dijo que todavía hay chance de poder reclamar los cheques de estímulo del 2020 y 2021. Uno más. A lo mejor usted los recibió por algún problema, por algún error, porque lo que sea, todavía los puede reclamar. A mí me dieron pura de árabe y vale. Debemos recordar que el primer cheque fue de 1,200 dólares. ¿Sí? ¿Por qué te ríes? Pues porque a mí también no me dieron nada. También le dieron árabe. Ay, estupidad. No me dieron nada, estupidad. No, por eso. Del primer cheque debemos recordar que era de 1,200 dólares por persona adulta y 500 por menor. El segundo de 600 dolaritos, tanto adulto o menor. Y el tercero de 1,400, adulto o también menor de 16 años, le calificaba. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor por alguna razón le hicieron mal los taxes o lo que sea. No cree que recibió estos cheques. Todavía tiene hasta el 24 de mayo del próximo año para reclamarlos. ¿Cómo le hago? Reclamalo. Ahí le va. Haciendo sus impuestos. Tiene algo muy importante. Es donde va a decir, ah, ya pa' qué güeyes. Siempre sales con tus jaladas. Sí. Las personas que tienen derecho todavía a calificar. Esas personas que tienen más de 104 años. Cuatro años, una cola de puerco creciendo en la parte de atrás. Literalmente. Orejas de elfo y que le faltan tres dientes. No, señor. A ver. Ser ciudadano o residente de los Estados Unidos en el 2020. Si usted en ese tiempo era ciudadano o residente, puede reclamarlo. La gente con ITN, desafortunadamente, no. El puro rebotón. El puro rebotón, señor. E incluso no digas, eh, ya tengo papeles. No, si en el 2020 todavía no tienes un seguro válido, no tienes derecho a estos tres estímulos. Pero si sí, imagínense que reclame los tres de golpe, le van a llegar 20 mil dólares. Pero sabrosos, imagínense. No eran 20 mil dólares. Estoy hablando de que, por ejemplo, tú más tus dos hijos, cada uno más cuatro. Ah, es que eso era por la vendia, acuérdate. Acuérdate. Imagínate yo que tengo, por ejemplo, la güera 1,400, yo 1,400 y los dos niños 1,400. Pero a ti sí te llegaron. No me llegaron. Nada más me llegó uno. 6 mil bolas de ahí, juega. ¿Eh? 6 mil bolas. ¿De qué te llegó a ti? No, y son tres cheques, viejo. Son tres cheques. ¿Y le llegaron? ¿Sí? 6 por 3. El primero es uno. Casi 20 bolas. Casi 20 bolas. ¿Y qué hiciste con ellos? Espera, mira. Oh, chiste, ¿y guante esa feria? Uno me llegó. Uno sí me llegó. ¿Oh, sí? Y a los niños les llegó otro. Ah, pues, con eso hizo Chinulco, pues. No, no. Ay, señor. Que lo de Chinulco se lo gastó en otra cosa. O sea, eso fue otro dinero años después. Sí, fue esa. ¿Qué estás si te dieran los dos que faltan? ¿Qué harías con esos dos y bolas? Ya los debe. El pasto. Oh, sí. El pasto sintético me falta. Pasto sintético. ¿En dónde? ¿En la cabeza o en la ca... O en la... En los dos. En los dos. ¿En la cabeza o en la yarda? Recupera los pececitos que se le acaban de morir a la estúpida. Ya no tengo caballitos de mar. Ah, pues, no insistas. No tiene ganas de comprar uno. Dicen que se murieron, se le murieron a Chinulco, caballitos de mar. Y yo les hice un chiste y nadie se rió. Dije, ay, pobrecitos, ni las manos metieron. Ay, señor. Nadie se rió, vale. ¿No se comen los caballitos de mar? No. Yo siento que doreteaditos así con un pico. Ay, no se pases de lanza, viejo. No. No, es que es puro hueso. Yo los diseco ahí, los pongo al sol y en media hora ya están secos. ¿Sí? Yo le dije que hicieron los doretes para Navidad, para la güera. Sí, los doretes. Oírale, ¿puedes poner el ganchito como ornament de Navidad? De Navidad y los ponen, cuélgalos. Ahí está en la Dory. Se te murió una Dory, ¿era? Una Dory, sí. ¿Cómo se llaman las Dory? Se llaman Blue Tank. Se te murió, me enseñó la foto ahí, dije, Dory. Lo bueno es que no se acordó. Ah. Bueno. Gracias, Chino. Gracias. Y si usted no ha sacado ese billete, órale. Ahora es cuando. 24 de mayo. Está acá. Está acá. Y ahora sí, ahora sí, todo el Mickey Mouse que se quería hacer. Que sus hijos sigan sin comer, pero ella. Bien tuneada. Bien tuneada. Los adianeles. Sus hijos todavía con Skechir, pero ella. Skechir. Bien tuneada. La viejona. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. Estamos al aire con Don Cheto. Desipineo para el mundo. Él se apasiona tanto con lo que dice, que a veces no se le entiende. Los deportes con Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Llegó el momento de hablar de deportes con Tito Padilla. Tito, tenemos box, tenemos el fútbol mexicano y mucho más. ¿Con qué quiere empezar el maestro? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre. Vámonos con el fútbol para dejar al box ya la última, mi querido Chino. ¿Por qué? Porque se jugó el play-in, el famoso que es de pesca, ni qué play-in. El pasado jueves, donde bueno, pues, se empezaron a medir San Luis, que deja a León. Ahí les voy a explicar. Es un enredijo mi chino y todo eso ahí. León perdió, pero tenía oportunidad de pasar. ¿Por qué? Porque Santos y Mazatán se van a enfrentar. Gana a Santos dos goles por uno y pasa a enfrentar al perdedor de la Serie A. O sea, a México San Luis. Le gana a León y pasa directo a enfrentar al Monterrey. Y el día de ayer, bueno, pues, con mucha, pero con mucha dificultad, el León le gana 3-2 al Santos. Y con esto se enfrentará a las Águilas de la América. ¿Cómo queda la línea, mi querido Chino? Pues, como les digo, ya quedó Águilas de la América. San Luis, Tigres de Mérida, a Puebla. Y ya se te cortó otra vez. ¿Y vas qué te parece? Ah, si los Pumas contra las Chivas. Agárrense. Va a estar bueno. Agárrense. Vamos a ver si es cierto. Que no ve que fue el último partido y falló el penal. Tu boca en medida, Chinel. Ah, pues usted, Chiva. ¿Qué quiere perder? En este aspecto, en este en el 2. Eso, don Cheto. ¿Qué quiere perder? Te dije, tu boca en medida. Sí, sí, en medida. Pero al Pasi. Ok. Va, va, vámonle. Pero algo chico, unos 20 dólares o algo así. Ay, 20 bolas, hombre. Soy pobre y de familia numerosa, mi querido Chinel Conde. Oye, Zagapo, ¿qué más, hijo? ¿Nivel boxeo? ¿No lo miró? Claro. ¿Las dos peleas de los Benavides? Y a Gisela la miré que estaba viéndolo porque hasta lo puso en sus historias. ¿Qué te parece, Gisela? La verdad. La vimos juntos, de hecho, don Cheto y yo. Ah, cuando perras. Ah, me va a negar que no la vimos. No, sí, o sea, sí estábamos tú en tu casa y yo en la mía. Exacto. Por eso le dije, estábamos mandando unos dos mensajes. Güey, la neta me sorprendió mucho Benavides. ¿Cuál? ¿El chico o el grande? No, el grande. O sea, la estelar, pues la cartelera, la coestelar. También me gustó mucho. Estuvo buena. Sí, con su hermano. ¿Cómo se llama el otro? ¿El hermano de David? Se me olvida. Benavides, José, ¿no? José, ajá. También me, pues fue una pelea también chida, pero bueno, vamos a hablar de la de David Benavides. La neta me sorprendió. Se le vio más movimiento. Creo que ya está progresando. Fíjate, que empezó muy bien este Andrade. Yes. El de Metsu Andrade empezó muy bien. No, no sabes, le daba unas vueltonas chulas. Para mí los primeros tres rounds los ganó Andrade. Y después, ahí a ti, ya le agarró, desde que le agarró el primer guamazo, dijo, ay, te pega re fuerte. Sí. Y ya no se con, ya no se, ya no se acomodó nunca más. Fue un derechazo que le dio el David Benavides, que él fue como que lo sintió. Y yo pensé. Ese fue el que le abrió la guardia, ¿no? El derechazo. Yo también, igual, para mí, igual, Concheto, yo miré muy bien, muy bien en los primeros rounds al boxeador. Y después, ese derechazo, ese que sintió, el que dijo, ah, carajo, como que sí pega fuerte. Y de ahí, no sé si fue temor, que no creo, pero ya empezó a bailar, a caminar mejor el ring este Benavides. Y me sorprendió. Lo hacía bien. Más de lo que yo esperaba mejoró, porque ahora sí, yo pienso que como ya es el regador oficial de, de, de Saúl, pienso que para mayo, pues, la verdad, yo lo miré muy bien, ¿eh? Igual como ese Gisero. Dicen los expertos que se le complica mucho pelear con cierto tipo de boxeadores a Benavides. Sí. Este, quién sabe, pero de que se tiene que hacer esa pelea, el, el mundo la quiere y ver. Y de que se le ve una madurez también boxísticamente hablando a David Benavides, la verdad, sí. Props to him. Sí. Ha de pegar bien fuerte. 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 Bien fuerte ese vato. Ya. ¿Qué más, Capito? Oiga, ya del esférico y del cuadrato, pues, vámonos también si llegue al fútbol americano, que se dio un fútbol americano el pasado fin de semana, ya que, bueno, pues, empezó, comenzó más bien, comenzó desde el jueves, donde ya Forinares ya empezaron a ganar mejor, hicieron las cosas mucho mejor. También, algunos de los resultados más sobresalientes, los jefes de Kansas City, 31 a 17 le ganaban a los malosos a los Reyes, los Rams 37 a 14 le ganan. A los Cardenales, los Cafés 29 a 12, a los Broncos 29 a 12. Estuvo muy parejo ese partido de Broncos y, pues, los estiles también, 16 a 10 a los Bengalíes. Yo nunca esperé, la verdad, que los estiles alcanzaron a llevar a ese nivel, porque Bengalíes venían jugando muy bien y venían haciendo los resultados muy bien. La verdad, está, está rechupete ya, ya muy pronto para empezar a cerrar y próximo febrero el Super Tazón en Vegas, don Chete. Fíjate, ya te anda, Gapito, ya te anda. ¿Quién pinta ahorita a quién va bien? Las Águilas de Filadelfia andan re bien, ¿eh? Andan muy bien, no es cierto, la verdad, muy, pero muy bien. Hasta Orina es el mejor equipo para mi punto de las Águilas de Filadelfia. Estarían jefes de Kansas City y después de los 49 a ese, digo, yo soy 49, 100%, pero también, digo, que como dice mi madre, amor no quita conocimiento y veo que las Águilas, como usted lo dice, están jugando a otro nivel ahorita, tanto Gémez, Águilas, y ya después estaría por ahí 49, 100%, ¿no, Chete? Ahí va la cosa, Tito Padilla, muchas gracias, hijo. ¿Quieres comentar lo de Santiago Jiménez y su triplete? Exacto, exacto, yo, Chete, Santi Jiménez, le están tirando mucho de algunos rotativos en México, en Holanda sí, en el tri no. Yo he dicho y me han tirado con todo, entiendo, don Chete, pero la verdad, yo pienso que le falta un ritmo y otro tipo de jugadores en la selección para poder tener este ritmo. No creo que acá se sepa jugar en una liga, en muchos dicen que es de segunda, está bien, pero ahí empezaron los mejores del mundo, desde el fenómeno, Luis Suárez, ahí empezaron bastantes para poder llegar a las grandes ligas en Europa, pero la verdad, el muchacho haciendo las cosas muy, pero muy bien, don Chete, rematando de pie, de cabeza, de por donde quiera que le ponen, le da la bola, ¿qué le parece? Pues sí, vale, está bien, hay que tener paciencia y al rato, este, al rato se aliviana la cosa acá, con la selección mexicana, que siga metiendo muchos goles. Golazo de chilena del argentino, este muchachito de argentino, este de Garnacho. De Garnacho, ajá. El del Manchester United, viste bien qué golazo se aventó el vato, que muy criticaba en Argentina en el morro, porque él dice, él traía, creo que está hasta un tatuaje de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, él le gusta más que Cristiano Ronaldo, hasta festejó con el Siu, ¿verdad? Y este, con que es en la Argentina, ¿cómo te va a matar Cristiano más que Messi, bofón? O sea, metió un golazo de chilena, que dice el morro que ni supo que era gol, dice yo nomás le tiré, ya después oí la gente, dije, ¿se más es que lo metí? Tito, gracias, pues, ¿vale? Andrés, ya de todos los deportes, síganme en redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos cuyos despacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me supo, no me desaparece, ¿o quién te confusa? Deportes, Tito Padilla. Gracias, Tito Padilla, por los deportes, regresamos con los espectáculos. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García, en Don Cheto al Aire. Yo el perrazo, Luis Miguel, lo soy más con los Zahid, ¿cómo estás, Vale? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes, lunes, seguir rechinando el catre, el último lunes de noviembre, penúltimo mes del año, o sea, se nos fue 2023. Ya sé. ¿Cómo estás, señora? Ando bien, hijo. Don Cheto, voy a empezar justamente con la caída que dio en su quinto concierto en la Arena Ciudad de México, allá Luis Miguel, y es que se estaba presentando cuando de repente estaba haciendo uno de sus peculiares pasos, donde el artista levanta la rodilla, levanta la patadita y hace las manos así como de ¡ya! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La patada de karate, ¿qué hombre? ¿Cómo dice? Bueno, pues estaba haciendo así, cuando se resbaló y chazam, cayó. Afortunadamente cayó como de angelito así en la nieve y no pasó a mayores porque se levantó y hasta él estaba como hasta de buenas, no lo vi como molesto porque por lo general Luis Miguel siempre trae muy mal humor. Debo de reconocerle a su novia Paloma Cuevas o a su terapeuta que seguramente tiene alguno que anda muy de buenas en esta gira. Es la novia, es la novia a un cien, es la novia a un cien. Y andabas bien de buenas, sobre todo traes el agrio de siempre. ¡Ay, claro que no! ¡Al chino lo que le hace falta enamorarse! ¿Para qué ando y de buenas el bofón? ¡Un día llegará Megan Fox, mira! ¡Ay, pobrecito! Estoy sola. ¡Mega Fox! ¡Estoy sola, venme a traer la marqueta aquí está, toma, las bolsas! ¡Mega Fox, ¿quieres Megan Fox? ¡Ah, sí! ¡Qué loquito! ¡Oh, está bien, está bien! ¡Cuando perras! ¡Usted tira y alto, viejón! ¿Le dicen o le digo? ¡Usted tira y alto! ¡Usted no se limite! La vida lo limitará, pero usted no se limite. ¡Correcto! Bueno, por otro lado, la cuestión es que Luis Miguel estaba ahí, estaba muy de buenas y pues no pasó a mayores, aunque dicen que sí hubo cambios en la logística de los posteriores conciertos, cambiaron el como plástico que recubre las tarimas, porque sí tenía como una resbalosina ahí, que obviamente molestó a Luis Miguel, porque aunque él se levantó jijijijajaja, sí metió sus dos, tres gritos terminando el concierto. ¡Oh, de seguro que sí! ¡Ese renojó! De WTF, what's going on? ¡Oh, pues yo fui pues corista de Luis Miguel! ¿De corista de Luis Miguel? Pues cuando yo fui corista, re enojó, me le salió, que nos daban un maltratadón. Hay dos cosas que me sorprenden, por lo que, bueno, tres, por lo general, Luis Miguel tiene coristas mujeres, por lo general. Por lo general. Dos, tienen muy buena voz, y tres, tienen cuerpazo. Usted no cumple ninguno de los tres requisitos. Yo estaba ya, estaba ya entre las sombras allá. Usted ni canta bien, ni tiene cuerpazo, ni es mujer. ¿Cómo le hacía entonces? Entre las sombras, entre las sombras. Like backstage. Ahora que era como Cyrano de Bergerac ahí, que este... Tú no sabes cuántos artistas traen, artistas, traen músicos detrás de bambalinas. Como las novelas, los que están detrás de... Bronco, Bronco. ¿Bronco qué? Tú ves a Bronco, y abajo, 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 hay un vato tocando la... Tocando la... ¿La batería? La batería, percusiones en unas tablas. Ah, ¿qué grupo musical usted dijo que tenía? ¿Y por qué bajo? ¿Cuál era? Porque allá, pues, como que le rellena de sonidos. No sé cómo explicarlo. O sea, ellos tocan arriba bien perrón, pero hay sonidos extras que hace un vato abajo. No en todas las rolas, pero en muchas. En muchas. Arreglos. Toc, 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 toc. Sí, 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 abajo, hay. Y vaya que son los musicazos, los morros de Bronco, eh. Musicazos. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, Luis Miguel está para contarlo, y así fue como sucedió la caída. Por otro lado, este fin de semana se llevó en México la entrega de premios GQ al Hombre del Año, y el Hombre del Año fue considerado Hassan Peso Pluma, señor. José. Lo nombraron Hombre del Año 2023 por la revista GQ. Él apareció en portada, muy fashion, en la Ciudad de México estuvo la gala, donde pues asistieron muchos famosos y donde él fue premiado como Hombre del Año. ¿Usted le parece que es el Hombre del Año Peso Pluma? Musicalmente, en México. Ajá. Sí. Sí, cómo no, vatos, ya anda en España, ya llenando conciertos en Madrid. Y todo el jale, viejo. O sea, como guapo, ¿no? Ya se nos va a Sudamérica, tiene conciertos en Chile, en Argentina. Sí, cómo no. Pero ese no es por ser guapo, güey. No, por eso. Hola, GQ. Y aparte tiene mucha moda, mucho flow, pues, ¿no? No, no, ese no. Cómo no, chino. Por favor. Chino, tú, Vali, tú, por favor. Si tú todavía crees que la moda es Banana Republic, ¿eh? Sí. A ti mejor, Vali. No, no, pa'l perro, viejo. ¿Crees que la de Banana Republic es la moda? No, vato. No, señor, no. Estábamos hablando de moda moderna. Yo soy express como... No, de Banana Republic y de Gap. Yo soy José Torres como... Si tú traes Aeropostali, hables de moda. Exacto, sí trae. ¿Y sí trae? No, no trae. Sí trae, sí trae. No es cierto. Este es Abercrombie o... Pues por eso. Por eso. Thank you. Por eso. Thank you. Por eso. ¿Está chido? No, está más chido que lo que traen ellos. La chavalada. Está más chido que esto, pero es otro tipo de... Ay, te cuchú, se llama. Vale, no, no le quería. Ay, te cuchú. ¿Qué, por qué, güey? Alta costura. Alta costura. Tú traes, preta, portero, lo que traes tú. ¿Qué más? Bueno, por otro lado, doncio, te quiero comentar. A ti nomás no te gusta Peso Pluma, ¿verdad? Estaba viendo yo el video del Wisi Sentir allá en Madrid. La entrevista está aburridísima, señor. Peso Pluma no dijo nada. Malísimo. Se veía que ni ellos estaban disfrutando ni Peso Pluma. Todo lo contestaba. Ah, en la entrevista de la... Sí, yo también creo que no estuvo chido. Pero así habla, güey. Así no. Ay, güey, ¿por qué está la pelota? Ay. Así. Toda la entrevista. Pues, sí, las faltan ahí, las faltan ahí que... Echale jiritu. A él le falta fluidez y a él le falta entender el idioma de ellos y a ellos entenderlo a él. O sea, se verán ido por lo clásico, ¿no? Pero también con el escorpión dorado, sí, el morro es así como muy laid back, muy chill, no es así como... No, pero con el escorpión dorado se vio, por ejemplo, que se entendían y que además había una historia. Porque es mexicano, güey. Pero él no entendía el humor español, ni los españoles entendían las palabras que decían como de cruda, como de... O sea, había un montón de palabras que ellos no sabían a qué se refería él. O la anda rompiendo el vato. Ya. Está hasta su concierto en Amazon Music, en Amazon... Yo vi que fue gente hasta de Italia para irlo a ver. Para que veas, para que... O sea, morrillos de Italia y otros... No, sí la anda rifando, sí la anda rifando. Yo no sé si es el hombre del año, pero sí creo que la anda rifando. Si no, pues, ¿quién sería? ¿Karín León? Puede ser. Con esos pantalones, vale. Parece cuando tu jefa te decía la bastilla. No, se está hablando de modas. No, bueno... Karín León trae unos brincacharcotes así, vale, como que se los cortó mal su jefa. Yo no. A mí me parece que ninguno de los dos es epítome de la moda. Ok. Pero la diferencia es que Karín León sí es epítome de la buena música y Peso Pluma no. La diferencia es que Karín León es su amigo, Peso Pluma no. También. Karín León fue a su boda, de Peso Pluma no ha ido a ningún lado. Porque no se ha casado. Bueno, está bien, pues. Hasta ahí. Gracias. No, la neta, sí, Peso Pluma sí es el hombre del año, güey. La rompió con todo este año. No, sí le ha ido bien. No se puede decir que el vato no se lo merece. Pero además Peso Pluma siempre está sacando la lengua así. Sí, eso sí. Todas las fotos. Pues es su trademark. Está bien, tiene razón. Es como el chino en las fotos, ¿cómo la hace? Esa es su pose, güey. ¿Qué más? Que siempre sí les pegó el amor y es que en el Festival Flow de Coca-Cola en México se vio a Wendy y a Nicola Porcela. ¿Quién es Nicola Porcela? Era beso y beso. Un vato que no siente nada. Y además estaban agarrados de la mano y besándose en la boca con beso de lengua. No era... Pero bueno, ¿no? Pero no. Sí. No era beso de piquito. Estaba gordillo ese vato, ¿era? Estaba un poco gordillo y ahora se puso bien perrón, ¿era? Nicola Porcela. ¿Y era Ixel, era? No, sí, trae con qué, mi compita. ¿Trae con qué son las enchiladas? Ah, con razón, Wendy, anda que ya está. Pero andaban de la mano, de beso y beso y beso. La cuestión es que en la noche se presentaron las perdidas en un palenque en Mexicali, donde estaba anunciado también Nicola. Y Nicola no llegó por cuestiones del avión. Al parecer hubo un retraso en el avión que él iba a tomar. No llegó y pues hubo un escandalazo ahí en el palenque porque hubo gente, como siempre, que se achinaron, que dijeron, yo quiero mi boleto de regreso porque yo solo vine a ver a Nicola. O sea, le estoy hablando, por poner un ejemplo, de las 3,000 personas que fueron al palenque, se quedaron como 100. Pero por esas 100, Nicola tuvo que llegar a las 2 y media de la mañana que llegó su vuelo a pedirles una disculpa para que no pidieran el reembolso del boleto. ¿Pero él iba a estar allí solo? No, él iba a estar con las perdidas. Estaba anunciado Wendy, Kimberly, Paola y Nicola. Todo el clan, pues. Todo el clan, las 3 del clan y Nicola en el palenque. Oh, aquí estoy viendo una foto de Nicola. Tiene un tatuaje que se dice Soldier of God. ¿Y qué iba a hacer Nicola? Cantar, canta. ¿Ah, sí? Ya veo a Dios diciendo, quiero que tú seas mi soldado. Por favor. Que me voy a agarrar el soldado del hombre. Por favor. Dios así como, no, 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 no se entrató. Yo no quiero soldado. No, 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 no. Ay, qué bonito que tenga un lado espiritual. Que se ponga su tatuaje lo que sea. Sí, es cierto, sí, es cierto. Que se ponga lo que él quiera. Pues sí. ¿Lo que más? Bueno, pues la cuestión es que sí, volvió el amor. Ya están a beso y beso. Hay gente también como dice que se allí celó y dicen que solamente por cuestiones publicitarias. Porque, por cierto, su programa del infierno que acaban de sacar esta semana en Calán 5 no tuvo índices de audiencia y ya lo cancelaron. Porque estaba todo el infierno reunido, antininfierno. Poncho, Sergio Mayer, el niño este de Niurka, Nicola y Wendy. Pero justamente Poncho de Niurka dijo que era porque no los dejaron expresarse. Eso te iba a decir. Y porque hubo demasiado, demasiada, sí, o sea, que los limitaron demasiado. Entonces que van a ser uno en YouTube, pero sin censura. A ver cómo les va. Sí, soy Said. Regresamos con Don Cheto. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama. Y que a Pisis le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana. Con José Isaías en Don Cheto al aire. Señores, una de las más del programa que nos depara la semana según nuestro signo zodiacal. Ya está con nosotros el buen José Isaías. ¿Cómo estamos, mi querido José? Hola, Don Cheto. Muy buenos días. Un poquito enfermo de la gripa, pero nada que nos pueda detener para dar horóscopos este lunes totalmente en vivo, Don Cheto. Oiga, pues así andamos, everybody, pues no, como ya veas que me dio a mí mi, me dio muy fuerte mi fin de semana, la semana pasada. Apenas enfermó el viejillo. Apenas me ando a liar, alivianadón, allí más o menos. Pues ojalá que te mejore, José Isaías. Y qué bueno que estás con nosotros para decirnos qué nos depara la semana según nuestro signo zodiacal. Y empezamos con... Aries. Así es, Don Cheto, vamos a empezar con Aries. Acuérdense que hubo luna llena ayer, todavía hoy nos va a afectar estos rayos y estos horóscopos los vamos a dar a ver cómo nos van a afectar o beneficiar los rayos de la luna. Y así es, Don Cheto, comenzamos con Aries. Para todos mis Aries, esos aventureros, semana de luna llena, trata de tener calidad en la comunicación con tu familia, con tus seres queridos y con tu pareja. También te dicen los astros que debes de tomar en cuenta los puntos de vista de los demás, Aries. No todo es como tú lo ves y como tú lo dices. Hay que tomar en cuenta los puntos de los demás y evita malos entendidos y situaciones tensas en tu entorno. Y una cosa muy importante, sé honesto, di lo que piensas, si ser conflictivo ni agresivo, Don Cheto. Que no anden agresivos, que lo digan de la mejor manera, suavecito, mis queridos Aries. Amigo de Aries, sí está bien que diga lo que piensa, pero no te ha tan arrebatado. Tenga tacto. Sí, tenga tacto, muy bien dicho. Vámonos con los toritos, Tauro. Así es, nos vamos con Tauros. Esos, mis Tauros, ¿qué crees? Su personalidad tan estable. La energía de la luna llena te ayudará a desintoxicarte de todo lo que te afecta. Ya sean personas, malos hábitos. Eso sí, Tauro, necesitas escuchar la sabiduría de tu cuerpo para que no te enfermes. ¿A qué se refiere sabiduría de tu cuerpo? Tu cuerpo te va a decir cuándo necesitas descansar, cuándo necesitas tomar vitaminas. O sea, escúchalo para que no te enfermes. Y el diálogo interior es muy importante esta semana, mi querido Tauro. Ok, Tauro, diálogo interior. Escúchate a ti mismo, a ti misma. Ok, lo voy a aplicar. A tú no. A ti mismo. A ti mismo. Vámonos con Géminis. Así es, nos vamos con Géminis. A todos mis geminianos tan cariñosos y amables del Zodiaco. Esta semana lo que te va a dejar la luna llena es impaciencia y ansiedad. Así es que ya te estamos previniendo, Géminis. Estarán a la orden del día. Prepárate porque las cosas no van a salir como tú quieres y eso te va a alterar. Debes de ser muy paciente toda esta semana, mi querido Géminis. O paciencia, amigo de Géminis. Así de facilito. Paciencia, Géminis. ¡Cáncer! Para todos mis cancerianos, los más emocionales del Zodiaco, esta semana de luna llena, prepárate. Muchas responsabilidades vienen en los próximos días. Así es que la preparación mental que crees, cáncer, es básica. No dejes que esta energía te saque de tu eje de equilibrio, de tu balance, mi querido canceriano. Así es que, ya sabes, preparación mental esta semana. Mentalmente y prepárate, amigo de cáncer, para todo lo que venga. Preparación mental. Es muy importante eso, viejón. Vámonos con Leo. Leo. Así es. Ay, Leo, qué decir de ti. Esa lealtad que tienes para todas las demás personas. Esa es tu carta de presentación, la lealtad. Esta luna llena puede que te sientas algo angustiado y preocupado y debido a lo que viene siendo y se está dando con la energía de la luna. Eso sí, debes de prepararte para hablar temas que no has querido hablar con tu familia, con tus seres queridos, estas semanas para hablarlo. Y también, todo lo que tenga que ver con el trabajo es cuando tienes que decir y hablar para que... Don Cheto, muchas veces nosotros reclamamos y decimos en el trabajo con los compañeros, no estamos a gusto, quiero aumento, quiero esto, y nunca lo decimos con los jefes. Para Leo, esta semana es muy bueno decir lo que pensamos y lo que queremos en el área laboral. Ok, amigo de Leo, diga lo que piensa, específicamente en el área laboral. ¿Tenemos Leos aquí? ¿Tú, Ferrari? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina que quiere la chica fresa? Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. ¿Qué va a querer? Más dinero. ¿Más dinero? Ay, pobre perra. Trabaja y que le den más a la Ferrari. ¿Más qué? Más feria. No dice que quiere más dinero. Es la que más gana. Es la que más gana. No, pues, es la que más gana. Si realmente hay que pagarle por lo que hace, nos debe. Nos debe. Antes estaba sola y ahorita antes es como... Tienes cuatro peones, ¿eh? Tienes cuatro peones. Cuatro peones, Ferrari. O sea, la Ferrari nada más opera de cinco a seis. Básicamente. A las seis llega un ayudante. A las siete otro, a las ocho otro, y luego a las nueve llega el otro de las dos. Y quiere más dinero la señorita. Y quiere más. Tiene más ayudantes que seis. Va a decir que por maestra, vamos a nuestro siguiente... Mejor te voy a salvar. Vámonos con Virgo. Así es, nos vamos con Virgo. Para mis detallistas del Zodiaco, mis Virgo, esta semana debes de entender que el silencio no implica inactividad. Lo importante esta semana es decir menos y comunicar más. Son dos cosas totalmente diferentes, el decir y el comunicar. Y eso sí, Virgo, no des tantas explicaciones que terminas enredándote tú solo. Así es que menos rollo y ve mejor al grano, mi querido Virgo. Ok, al grano. Menos rollo y más al grano, amigo de Virgo. Le da muchas vueltas al asunto. Sea directo. Y recuerde que el que mucho explica, más pronto cae en la mentira. Libra. Así es, nos vamos con Libra, los más sociables del Zodiaco. Esta semana la luna te va a ayudar a definir cambios laborales. Si estás buscando trabajo, pon mucha energía en la búsqueda porque puede haber noticias muy favorables en los próximos días. Y si ya tienes trabajo, buena semana para hablar qué cambios necesitas, incluyendo temas de aumento y de posiciones. Así es que esta Libra está muy de la mano con lo que viene siendo con Leo Donchetto esta semana. Así es que todo lo relacionado con el trabajo de aumentos, de posiciones, a darle con todo. Ok, está bien. Van muy parecidos, ¿no? Claro que sí. Vamos con Escorpión. Así es, nos vamos con Escorpión. Tu honestidad te destaca de los demás signos. Esta semana mucha intensidad emocional y semana muy importante donde tu voz puede ser muy útil en grupos, en juntas, en reuniones. Puedes ser muy productivas y creativas para los demás. Buena semana para la comunicación emocional en general, Donchetto, para mis escorpiones. Ay, qué bonito, me gustó mucho. Comunicación emocional. Sí, va, va. Tu voz va a ser muy importante estas semanas ahí. Gracias, señor. Vámonos con Sagittal. Yo digo que guarda la paz, es muy importante, y aquí no hables. ¿Verdad, cuando ya estás allá? No. De hecho, mi comunicación importante para mí es aquí en el programa. Ay, qué bonito eres. Gracias. Seguimos con Sagitario. Nos vamos con Sagitario, mi signo más organizado de todo el Zodíaco. ¿Ah, sí? Esta semana, sí, uno de los más organizados. Es Sagitario. Ay, es que conozco una hermana que lo que menos tiene es organizado. Es organización, yep. A lo mejor tiene ascendente en otro signo. Eso estoy pensando. El 33% de nuestra personalidad depende del signo lunar. Bueno, mis signos más organizados, esta semana la luna te dejará una energía donde debes de cerrar situaciones que, ¿qué crees? Que no te aporte nada positivo. Semana muy importante para definir qué rumbo quieres tomar en tu vida. Y eso sí, en los próximos días te vas a sentir algo ermitaño, algo solitario. Pero está bien, eso es muy beneficioso para tu paz interna. Así es que, semana muy buena para Sagitario. Hermitaño y solitario, Sagitario. Uy, guau. Rimo. No, pues este... Muy de ellos, muy de ellos. Vámonos con Capricornio. Así es, nos vamos con Capricornio. Esos mis planeadores. Esta semana la luna te dejará una energía donde debes de poner límites. Es, debes de ver hasta dónde te corresponde hacer las cosas y hasta dónde no. Los astros te dicen que no te obsesiones, por favor, Capricornio, con las obligaciones. Porque, ¿qué crees? Por eso abusan de ti. Mejor busca un equilibrio esta semana en lo relacionado con obligaciones, mi querido Capricornio. Oh, ok. Buscar las obligaciones, Capricornio. Acuario. Nos vamos con Acuario. Los más sinceros del Zodíaco. Buena semana para resolver temas pendientes en el trabajo o temas de trámites, de documentos. Por ahí que no se ha decidido. Esta semana se abren caminos y se empiezan a solucionar cosas de trámites o papeles que tengas por ahí pendientes. Ok. Bueno, se va a desarrollar eso de los... A Capricornio, cosas de trámites, de papeles. Acuario. Digo Acuario, ok. Cerramos con Pisis, sin el Conde. Así es, cerramos con mis pececillos soñadores y creativos. Semana de no postergar más tus planes o proyectos. Si comienzas esta semana, se resolverán con más tranquilidad a tu favor. Solo ten cuidado en caer en actitudes compulsivas o ansiosas. Esta semana, mis piscianos, aguas con esas actitudes compulsivas de querer hacer todo al aventorno rápido y las ansiosas. Semana de mucho movimiento de energías. Mantente en tu eje y que nada ni nadie te desbalancee. Entonces, Don Cheto, piscianos, buena semana. Tranquila. Ok, amigo de Pisis, semana tranquila, mi chino. Te noto muy tranquilo ahorita. Yo también a ti. Sí, que hay planes ahí en tu semana, chino. Terminar Chinulco. Chinulco. Quiero hacer una casera shit. ¿Cómo le llaman en español? Una storage atrás. Ay, no. Cómprate uno aquí de la... De la luz. ¡Están re caros! ¿Cuánto cuestan esas casas? Cómprate tres mil bolas. ¿Neta? Las casitas de... A mí cuatro mil bolas. ¿A poco sí vale? No, hombre. Mejor la hago. Me gasto como mil bolas en material y ya. Sí, hombre. Aparte, tú eres muy curioso. Como curioso, pero soy pobre, se llama eso. No, no, pues bueno, pues la necesidad de la madre y de todas las cosas. No, y ni les cuento la nueva que traigo. ¡Ay, no! Vale, vale, vale. Me compré una nueva pecera. Ay, gobiérrate ya, chino. De trescientos galones. Perrísima. Bueno. Aquí es donde, señores, hay maderas que no agarran el barniz. José Isaias, ¿cómo encontramos tu información en redes sociales, querido? Sí, don Cheto. José Isaias es soterista. Todas las redes sociales y la página joseisayasoficial.com. Don Cheto, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y si Dios no lo permite, nos escuchamos la próxima. Ah, no, no la próxima semana, el jueves. Pregúntale al tarot. Hombre, con mucho gusto, José Isaias. Aquí te esperamos. El jueves, pregúntale al tarot y pues este... ¿Ah, si venimos? ¿Por qué no? Nomás como chiste. Ah, ¡ah, ja, 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 ja! ¡Qué chistoso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El jueves pasado fue Thanksgiving. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Anda, mí, sí sabe cómo. ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! Regresamos. ¡Gracias, José Isaias! ¡Señores! ¿A poco va a tomar burros? Pues no escuchó que le... Pues sí, la Ferrari es la que manda ya aquí. ¡Señores, buenos días! ¡Veintiséis después de la hora! ¿Cómo anda usted para ganarse un quiñoncillo? ¿Anda usted preparado? ¿Capacitado? ¿Está capacitado? ¿Quisiera usted ganarse quinientos varos? Llámenos en este momento o antes, si es posible. 818-563-1055. Así de fácil. Cinco preguntas para ganarse estos quinientos dólares. ¡Hoy las traigo bien difíciles! ¿Por qué difíciles? No sé. Yo las traigo bien fáciles. ¿Sí? Sí. Bueno. ¡Señores, bienvenidos al tumbaburro! Estoy andando al cien de la garganta. Yo como siento que si grito mucho me... Deberíamos hacer un disclaimer aquí para el tumbaburro. Ah, ya vas a empezar. Atención, si usted era más fácil de tercero de primaria y de tiro no sabe nada... ¡Llámenos! ¡Llámenos ya! No, no nos van a perder el tiempo porque de verdad hacen el ridículo y nos hacen quedar mal. No digas de perder el tiempo. Son preguntas más fáciles que tu hijo que acaba de nacer. Yo creo que se las sabe y usted las... Por favor, evites el ridículo. Gracias. Por todos los que han pasado y ni cien dólares se llevan. Gracias. Por favor, échale ganita. Siéntase tantita pena. Es como esa gordita que se pone en bliguera. Tenga un poquito de dignidad y no haga eso. No le hagan caso a Chino, señores. Llámenos en este momento para que se gane 500 bolas en el tumbaburros. ¡Las reglas ahí! Las reglas muy fácil, señor. Lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono. Y además, usted puede ir contestando de cien en cien. Puede retirarse en cualquier momento que usted quiera. La segunda la puede doblar e irse directo a la de 400. Y la respuesta, la pregunta se la harían Giselle, el chino o yo, que es cultura general, deportes o espectáculos. Y se puede retirar, como lo dije, en cualquier momento. Lo máximo que puede ganar son 500 dólares. Y lo primero que diga es la respuesta. Solamente cinco segundos. Cinco segundos para contestar. Y la primera que salga de su boca es lo que será utilizado como respuesta. No se diga más chavalada. Vámonos derecho. A ver, ¿cuál es la primera llamada que nos entra en este lunes? ¿A qué estamos ahora? A 27. ¿A 27 y ya? Ya, viejo. Bueno, señores, porque no se diga más. Que no sea de Michoacán. La primera que entra. Ay, porque tienes aquí. Porque te encanta. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Merced. Merced, Merced, Merced. ¿Cómo estás, Merced? Un dé al final, Merced. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, Merced. Tienes cara como de que no te gusta que te digan Mechi. Así me dice toda mi familia, antes ya me acostumbré. Ya te acostumbré. Qué bueno, porque hay Mercedes que no les gusta. Merced, háblame de ti. Ay, pues, vivo en Texas. Me cambié para Texas hace como un año. ¿Dónde vivías? Vivo con mi esposo y mis dos hijos. ¿Dónde vivías antes, Mercedes? En San Diego. En San Diego. Está bien caro, comadre. ¿Y de dónde eres originalmente? Ah, de Oaxaca. Ay, qué bonito Oaxaca. ¿A qué te dedicas por aquí en Texas, Merced? Ah, my casa. Trabajo para recursos humanos, un departamento de recursos humanos. Ah, entonces sí la trae con qué. Oh, que hasta aquí hay juicio a la escuela. ¿Dónde estudiaste? Estudié en México, pues, la primaria. Y luego estudié aquí, la high school y la universidad. Oye, ¿y si haces paro con la gente de recursos humanos a la gente con la que trabajas? Hombre, los de recursos humanos son bien gachos. Parece que le están cuidando el dinero al jefe. Es que hay un malentendimiento, señor. Y aquí no lo puede decir, Merced. Recursos humanos cuidan los bienes de la empresa, ¿no? Claro, no del empleado. No, pero son empleados, acuérdense, también. No, no, no. Si tú fueras de recursos humanos, serías el peor de todos, chino. Serías bien hojaldra. La mera verdad, serías el peor. A ti mejor. Oye, de modo que juegas a la escuela. Fíjate, aquí se me hace que nos van a vacunar. ¿Y no trabajaste hoy, o qué, Mercedes? No, sí, estoy aquí en la oficina. ¡No! ¡Ella sí puede! ¡Ella sí puede! ¡Alegri! ¿Quién le va a alegar? ¿Quién le va a alegar? ¿Cuál es el valiente que va a decir que Mercedes estaba en el teléfono durante horas de trabajo? ¡Exacto! Les dan un guarninzón, güey. Oye, Mercedes, pues ya sabes las reglas, hija. Mucha suerte el día de hoy. Y vámonos, recio. ¿Lista, Mercedes? Nos va a vacunar, Mercedes. ¡Machín! Señores, les presento a Mercedes. Ella vive en Texas. Había vivido en San Diego, California, pero ya se fue para allá. Tiene su esposo, dos hijos. Trabaja en recursos humanos. Estudió en México la primaria y acá la high school y la universidad. Ella es de Oaxaca y hoy nos va a vacunar con una corta feria. ¡No! ¡No, me salió! 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 ¡Qué buen equipo! ¡Hacemos de esto! ¡Mercedes! ¡Por 100 dólares, hija! ¡Ay, güey! ¡Por 100 dólares! ¡Dinos, por favor! ¿Cuál es el nombre del Canelo Álvarez? Cinco. Cuatro. Ah, el Canelo Álvarez. Tres. Se llama Santo Saúl Álvarez Barragán. ¡Corre! ¡Le jugó! ¡Le jugó! ¡Le jugó! ¡Vale, señores! ¡No! Semías sí que éste es brava para el Google. Semías sí que éste es brava para el Google. Yo estoy contándole cinco. Santo Saúl Álvarez Barragán, efectivamente. No, sí la jugó. A huevo que la jugó, señor. La jugó. No, no, no. Sabía que sabía Santos. Está en su computadora la viejona. ¡La jugó! ¡La jugó! Y es el que es su befa, conocí. Se llamaba Santos. Santos, yo dije Santos. Oye, ¿sí te visteis muy googleadora allí, Merced? No, pues a ganar, ¿no? También, también. Lo que se pueda, dice la viejona. Ok. Ok, ya te voy a dar chance yo, porque la verdad te di chance. Pero ya vi que eres muy googleadora, ya no te vas a chance. Déjela, déjela. O sea, ya la voy a contar bien. Cinco. Ah, ok. Cuatro. Ok, muy bien. Tres. Ya no voy a andar con cinco. Oh, ah. Cuatro. Porque la va a googlear. Ya contesté. Simón, ya te voy a dar, ya te voy a dar los cinco contados así bien, ¿eh? Cinco. La rajatabla. Cuatro. Tres, para que no googlees. Ahí te va. Te quieres ir a los doscientos, te retiras a los cien. Doscientos. Ahí tienes los doscientos. Doscientos. Sí. Va. Doscientos dólares. Mi querida Merced. Vive en Texas. Originaria de Oaxaca. Por doscientos dólares. Dime, por favor. Por doscientos dólares. Hoy, ¿cuántos años tienes de edad, Merced? Eh, veintiocho. Veintiocho. Oh, you're young girl. She's young girl. Oya. Y ya con dos bendiciones, hermano. Ah, pues veintiocho es la edad, hija, pues. Empezó a temprano edad. Veintiocho. Sí. Yo sin marido. Ahí te va por doscientos dólares. Completa el refrán. Árbol que nace torcido. Ay, no más. Cinco. Cuatro. Tres. Árbol que nace torcido. Dos. Uno. Toma su tronco endereza. Corre. Eso. Está bien. Ay, hermano. Guilhera. Déjela, déjela. Está bien, Guilhera, Guilhera. Pero tiene la rapidez. Eh, no, si ha de ser una bra... O sea, claro, Neri. Árbol que nace torcido. Árbol que nace, no sé nada. ¡Correcto! Están googleando, señores. Están googleando allí. Merced para reina gay. Merced para reina gay. ¿La quieres doblada, Merced? Sí. Por favor. La mía está bien fácil, bebé. También la mía. Bueno, está bien. Deporte regalada. Merced, este... No hay honor entre piratas, hija, así que está bien que vulgués. ¿Quién quieres que te... Haga la pregunta. Que te haga la pregunta. ¿Chino Deportes? ¿Saí Cultura General? No, sabe. Ah, no digo, Gisela Cultura General. O Saí, este... Laberintos. Espectáculos. Ah, espectáculos, verdad. Está bien fácil la mía. Trabalenguas. Bien fácil. Gisela, por favor. Gisela, no vamos a... La mía estaba bien fácil, eh. Más fácil. Ay, la mía está más fácil. A ver, ven. Cuatrocientos. Merced, por cuatrocientos dólares, ¿cómo se le llama o denomina al libro sagrado de los musulmanes? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, el libro es el Corán. Está googleada. Sí, viejón, viejón. Viejón. Está googleada. ¡Correcto! No, la googlea. O sea, tú puedes oír que está el libro sagrado de los musulmanes enter. Ojalá se te vaya el perro interior. Señores, cuatrocientos dólares para Merced. ¡Eso, Merced! Más vale que con la lana que ganes le compres un case nuevo a tu computadora. Sí, hombre, la verdad. Merced, te vas a la de quinientos. ¿Te retiras cuántos cuatrocientos, hija? No, quinientos. Necesito dinero para los regalos. ¡Cuántos! ¡Tú puedes! ¡Órale! Como me estoy enfrentando a Merced y al Google, hoy vamos con una difícil de quinientos baros, compa. ¡Arre, arre! Porque estamos contra el AI, estamos contra el AI. ¡Sí, hombre! ¡Por quinientos dólares, mi querido Merced! ¡Por quinientos dólares, Merced! Estamos toqueando ronco y yo. ¡Arriba, Oaxaca! Deme chance, deme chance, porque... No, no porque tú estás googleando. No voy a tener Merced contigo. ¿Merced? No, Merced, porque tú no tienes Merced con nosotros, yo no tendré Merced contigo. No mercy, no mercy. Ay, pero sí, pero todos los días los escucho. Sí, pues, hija, pero pues el Google, pues también te estás viendo muy obvia. A ver, dinos de qué hablamos el viernes a las ocho cuarenta y cinco de la mañana. Ahorita nos lo dicen por el Google. Ahí te va, Merced. ¡Por quinientos dólares! ¡Por quinientos dólares, Merced! ¡Llévatelos! ¡Tómalos, Merced! Dime, por favor. ¡Por quinientos dólares! ¿Qué servicio de internet tengo? ¡Cito! ¡No te creas, te jugaste! ¡Llévatelos! No se pase. ¡Por quinientos dólares! ¡Merced, Merced, Merced! ¡Tengo miedo! ¡Por quinientos dólares, Merced! ¡Dime, por favor! ¿Qué es? Ya puso ahí, ¿qué es? No, tú. Literal, sí. ¡Por quinientos dólares, Merced! ¡En qué año nació! No más quería que le borraran. ¡No más quería que le borraran! ¡No más quería que le borraran! ¡No más quería que le borraran! ¿Qué pasa, Merced? ¡No más quería que le borraran! ¡Por quinientos dólares! ¿En qué año se fundó? ¡Ay! ¿En qué año se fundó? ¡Por quinientos dólares! ¿Qué es un melómano? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Una, dos, tres por todos mis amigos! ¡Se fue, señores! ¡No fue lo suficientemente rápida! ¡Se fue, Merced, señores! ¡Se fue! ¡Se le contó! ¡No contestó! ¡Merced, que es un melómano! ¡Merced! ¡Ay! ¡Pero sí lo dije al último segundo! ¿Cuál? ¡No es cierto! ¡No se oyó! ¿Qué es un melómano? ¡Ah! ¡Una persona que siente pasión y entusiasmo por la música! ¡Ay! ¡No te canta el jugador! ¡Yo soy Merced! ¡Dime! ¿Qué es un melómano? ¡Dime! ¿Qué es un melómano? Adjetivo, nombre masculino y femenino, ¡Persona que siente pasión y entusiasmo por la música! ¡Los melómanos están de suerte! ¡Hoy estrenan! ¡Están ahí soldados! ¡La googleó! ¡Merced! ¡Sabíamos que el Google estaba ahí! ¡Te confiaste y demás! ¡Y el tiempo! ¡Se te contó! ¡Como era! ¡No pudiste llevarte los 500, Merced! ¡Sí! ¡Ay, pobrecita! ¡Yo le conté bien, compa! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Se le contó bien o no se le contó bien? Sí, se le contó bien. Pero ya se le había rifado la morra. ¡Pero es que eran los dedos más rápidos del oeste! ¡Eran los dedos más rápidos del oeste! ¿Sabe qué se le dio a la torre cuando se la cambiaba? ¿En qué año? ¡Usted se la cambié! ¡Dice Alberto Reyes! ¡El Google para reina gay! ¡No, Merced! ¡Es que cuando estábamos enfrentados al AI! ¡Era pretty obvious! ¡Era pretty obvious! ¡Pretty obvious qué? ¿Que estaba usando Google? ¡Ah, pues sí! Sí, no, eso, ella nunca negó que no. Pero ahora, el melómano es una pregunta muy fácil. Sí. La neta es muy fácil. Esa yo no me la sabía. Yo sí. No, un melómano, un amante de la música, coleccionista de música, amante de la música. Melómano. Como yo soy melómano. Absolutamente. Tus discos de peso pluma. En español, en inglés, no, no conozco mucho que en inglés, pero en español, mira. Ni modo, Merced, se te juega la paloma viva. ¿Regresamos con qué, señor? Melomania. Ayúdame, porque ahí me estoy quedando ronco y yo. Tenemos un tema. ¿Un tema? A las nueve. No, y daremos primero a Gonzalo y luego un tema. Ándale, pues, está regresando. Bye. Don Cheto, al aire. Si estás lleno de tickets, cometiste una infracción, manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel, no te puedes perder los consejos de nuestro apogánster. Gonzalo Sanzores en Don Cheto, al aire. Señores, de regreso, una hora más de programa. ¿Les llegó polémica como burros o no? Sí. No, todo bien. Sí generó polémica. Pero se le contó. Dice, ah, es que otra gente sí le da más chance. Sí, pero otra gente no está tan así. Lo que pasa es que mucha gente seguramente utiliza Google a la hora de contestar las preguntas, pero no son tan obvios. Lo que pasa es que esta casi leía la pregunta completa y así de, a ver, me está diciendo y se oye la tecla así. O sea, no. Y luego. A ver, sí pueden utilizar. Hay gente que tiene inclusive tres personas alrededor que le están soplando. Pero entre más obvio lo hagan, el viejillo se pone más cascarrabias y dice siempre no. Es que irá, piensen en él. A ver, ayúdenme un poquito. Vamos. Sí. Yo primero voy a ponerme en los zapatos del concursante. Concursante. Yo como concursante, yo agarro el teléfono en la computadora. Claro. Claro. Ahora, ustedes pónganse en los zapatos del que regala la feria y van a ver cómo que sea tan obvio, ya le quita la magia al segmento. Claro. Ya no está chido porque ya estás esperando a eso. Entonces, dice, no, es que no le contó igual. Le conté como le debería de contar a todos. Cinco, cuatro, tres. Así se le contó. Porque era obvio que estaba usando una herramienta que si bien no está prohibida, tampoco voy a andarle yo dando yo quebrada. Entonces, unas por otras. Si yo noto que están usando una herramienta que no está prohibida usar, ¿verdad? Pero es muy obvia, pues yo también voy a ser estricto en ese aspecto. Por eso, no fue inmenso. Por eso le dije, ¿en qué año esto? Para que ya no se adelantara. Apuntar, ¿en qué año? O luego dije, ¿en qué fecha para que ya no se me adelantara? Así que es el sujeto, ¿persona, animal o cosa? Ajá. O sea, no. Sí. No, no, no. Para que no se me adelantara porque ya está usando una herramienta. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal si alguien no tiene acceso a internet inmediato? Entonces, ¿qué dice que no están siendo justos entre concursantes mismos? Right. No. Yo digo que Merced usó una herramienta muy válida de ayuda que nunca dijimos que estaba prohibida ni lo está. Que lo hizo muy obvio. Pero cuando es muy obvio, nosotros vamos a irnos más a la regla. Cinco, cuatro, tres. Y si llega el cinco, el uno, y no ha dicho la respuesta. Pelas. Pelas, bye. Creo que es unas por otras, chavalada. Hombre, todo el mundo le da explicaciones. No, es que es unas por otras. Ya nunca se tiene contentos, viejo. No. Tranquilo. Pero, bueno, lo que sí ahorita vamos a ver. Pero nada más para cerrar, señor. Hay mucha gente, o hay gente que está diciendo que sí dio la respuesta, pero que por el argüendo no escuchamos. Pero también yo estoy seguro que si usted le hubiera dado el dinero, hubiera habido más gente quejándose porque se lo dimos. Porque se lo dimos. Entonces mejor, mejor. Next ya pasó el concurso de hoy. Merced no ganó porque hizo muy obvio, pretty obvious, que ella está utilizando una herramienta. Como dijo Don Cheto, que no está prohibida, pero que no hay que hacerla tan obvia. Porque si no, nos vamos al punto, a la regla. Estamos peleando contra una computadora, ¿no? Reyes. Thank you. Vámonos con Gonzalo. Chala. Ahí va. Chalo, ¿cómo estamos? Muy bien y muchas gracias. Y mira, muchas personas siempre quieren hacer algo para ganar, ¿me entiendes? Pero mira, tenemos que ser honestos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero mira, como siempre digo, si alguien fue arrestado, o alguien fue detenido por la policía, no estamos aquí para juzgar, solamente ayudar. ¡Eso! Yo quiero ganarme, pero el ticket que estoy peleando, tengo que estar peleando, es que eran dos, ya gané uno, pero Chalo me va a ayudar al otro, que tengo el 12-21, Chalo. Ya lo has molido mucho a los Chalo. ¿A quién no exprimes tú? Hay que aprovechar que tenemos amigos como Gonzalo. Chalo, mira, Chalo está solo. Si no aproveches, tiene amigos de Tabla Roca, los utiliza para que le ponga Tabla Roca. Si tiene amigos troqueros, los utiliza para que lo cambien. Claro. Si tiene, o sea, él exprime a todos. Ey, compa. Hasta a mí me exprime y yo... Pero de otro lado... Pero eso es otra historia. Oye, Gonzalo, este fin de semana fue un fin de semana muy movido por muchos arrestos y muchos dillo. Y robos en las tiendas, Chalo. Platícanos de cuánto nos anda saliendo un chistecito de estos. Pues mira, una cosa que le puedo decir que yo pensé que entrando esa semana los arrestos de tienda iban a ser bien altos, especialmente lo que está pasando ahorita en la comunidad, ¿me entiendes? Pero mira, yo fui a las tiendas el viernes en la noche y había tanta policía. No sé si fueron ese fin de semana a las tiendas. En todas las tiendas donde la mercancía es un poco caro, había security ahí afuera, adentro. Había policía alrededor de los malls. Mira, bajó bastante el robo a las tiendas, ¿ok? Pero el DUI ese no bajó para nada. Es más, subió más que nada, ¿ok? Mira, desde el miércoles, ¿ok? Todo el día miércoles, hasta ayer domingo, a las 11.59 de la noche, arrestaron a 5.600 personas por solamente el DUI. Y personas dicen, ¿y por qué tantos, Gonzalo? ¿Por qué tantas personas los arrestan por DUI? Es que se les hace muy fácil tomar una copa entre amigos y dicen, estoy bien. Y algo pasa en el camino llegando a la casa y los paran oficiales y los detienen en ese mismo momento. O sea, mira, si fueron arrestados por DUI, es importante, ya pasó lo feo, ya tenemos que actuar. Y lo que tenemos que hacer es inmediatamente arreglar la licencia. Porque, don Cheto, después del arresto van a querer suspender la licencia. Y si te suspenden la licencia, ahí vas a tener problemas. Porque si manejas con la licencia suspendida por un DUI, ahí es un problema. Y le pueden dar hasta 10 días en la cárcel. ¿10 días no es por suspender la licencia? Mira, no, no, es porque es suspendida por un DUI. La verdad, hay personas que no hacen tiempo en la cárcel por el DUI. Pero hacen tiempo en la cárcel por siguiendo manejando con la licencia suspendida por un DUI. Mira, es importante, cuando seas arrestado, tienes que ir a hablar con alguien inmediatamente para que te digan qué debes de hacer, qué no puedes de hacer para que no te metas en más problemas. Ok, bueno, eso tiene sentido. Oye, Chalo, pregunta aquí, dice, no digas mi nombre. Mi hijo tiene dos DUI y va a renovar su green card. Tiene miedo que le quiten la residencia. O sea, ¿hay posibilidades que ya no se la den? Oh, ya. Ya, se lo pueden negar. Cuando alguien comete un dilito, ok, uno ya cuando es tiempo para renovar su residencia, se lo pueden quitar. Y si tienen dos de lo mismo, usualmente se van a poner más estrictos. O sea, cuando son de esos tipos de cosas, tienen que tener cuidado cuando lo hagan. No lo deben dejar que se va a expirar la residencia porque ahí ya tienes otro problema. Pero sí, con un segundo DUI puede tener problemas en renovando algo tan sencillo como su residencia, renovar su residencia. Chulada. No solo uno, sino dos. Dos DUIs. Él es un orgullo hispano. Oye, Chalo, ¿y qué onda con lo de los robos? ¿Entiendas eso? ¿De cuánto te anda saliendo ese jale? Pues mira, todo depende de lo que robaste, ok. Y antes, una defensa que usamos nosotros es, ok, mira, robaste, vamos a decir, 600 dólares de la tienda. Ok, vamos a pagar eso con un tipo de multa de encima y quitar los cargos. Ok. Hoy en día ya no están ofreciendo eso. Ya no lo están ofreciendo para que ya pare esos tipos de crímenes. Oye, mira, ¿te acuerdas cuando empezó esto? Creo que en mayo o ahí, especialmente en Tienda donde empezó eso. Ahora esos lugares ya están yendo a corte, ok. Y las personas que fueron arrestados en mayo o ya tienen su día en corte y a alguien que robó, creo que era 20 mil dólares de la tienda, le dieron a él seis meses en el condado, ok. Y después de eso va a tener una sentencia junta. Y lo que es, es si comete un error en los primeros cinco años, les pueden dar un adicional de un año, cuatro meses. So, ahorita está llegando, se puede resultar en cárcel, ok. So, te puede salir, mira, en cárcel y pagar lo que usted robó. Mira, tengo una pregunta, dice Don Cheto, mi sobrino lo acaban de agarrar este fin de semana. Resulta que él andaba en el carro y un camarada de él entró corriendo a una tienda a robar. Mi sobrino se quedó afuera con la puerta abierta, pero los alcanzaron a agarrar porque había securis en el parqueadero. Yo sé que mi sobrino está en un problema, pero le van a dar el mismo castigo que al que fue adentro a robar, si él nomás estaba en el carro para huir, es una gran pregunta. No, pues mira, yo puedo entender por qué lo están viendo de esa manera, porque él no hizo el acto. Pero el problema es que él tal vez estaba parte del plan, ok. Como era parte del plan, todo lo que pase en ese crimen lo van a dar a todos. Vamos a decir que él solamente era el que estaba vigilando si llegaba policía. Es los mismos cargos. Ahora vamos a decir que entró a la tienda, le ganó el security, se empezaron a pelear y lo mandaron al hospital. Y esos cargos de asalto contra ese security, también en el carro se lo van a dar los mismos. ¿Por qué? Porque todos estaban involucrados en un plan a hacer un crimen. Lo que tenemos que hacer es pelear para reducir la sentencia, pero ahorita lo van a querer juzgar, ok. Igual a todos. ¿Por qué? Porque todos eran parte del plan de hacer este crimen. ¿Qué casualidad que todos son los que no sabían que estaban en el carro y el amigo se bajó? A ver. El vato está diciendo que su sobrino sí la pegó. Sí. Sí, no, tú tienes dos morros. Mejor cállate, Ibali. Mejor cállate. Cuando algo hagan, vas a ser el primero de quien. Es que en realidad mi hijo no fue. No fue. Sí. Oye, Chalo, pregunta a Lili. Dice, este sábado resulta que yo iba manejando en Oregón y me pasé de velocidad. Se cuenta que la velocidad decía máximo 70 y pasé a 72, pero creo que me dieron una fotomulta. ¿Se puede pelear una fotomulta? Es la primera vez que tendría un ticket, entonces estoy muy preocupada. Págalo. No paga nada. Todo tipo de caso de tránsito se puede hacer. Creo que... Pregúntale a Chino. Le habíamos ayudado también. Es lo que... A ver, espérate. Alto ahí. Una para ahí. Ahora sí. Gracias, Chalo. Déjamelo. Te voy a regañar. Te voy a regañar. Y nomás que no traigo cinto ahorita por si no te lo... Yo sí, yo sí. Préstamelo porque te lo voy a marcar en el lomo. Ahí está. ¿Qué? Te voy a regañar porque tú estás diciendo, págalo, págalo. ¿Y tú por qué no pagas el tuyo? No, no, no. Sí, paga el tuyo. No, no, no. Paga el tuyo. Págalo. Chalo, ayúdame con mi chique. No, no, no. Pero es que uno... Yo te recomiendo que no diga nada ahorita. Pero es que un ticket de foto te van a mandar el video y si vas arriba no hay forma de pelearlo. Eres culpable. Ah, bueno. Pero acaba de decir, Chalo, que sí es forma de pelearlo. Sí lo puedes pelear, por ejemplo, si es el policía. Si está peleando los tuyos. Porque el policía no va a corte y es dismis en ese momento, viejo. Bueno, a ver, Chalo, ¿qué procede? ¿Se paga o sí ahí? No, mira, yo siempre lo pelear. Porque hay siempre algo que podemos ver. Porque a veces... Mira, las cámaras pueden hacer errores también. Eso no es perfecto, es 100% del tiempo. Y nuestro trabajo es buscar un porcentaje de duda ahí o error. Si encontramos un tipo de error, ya ese caso ya no va a valer. O sea, mira, ya lo peor que va a pasar, te van a ponerle el ticket, tienes que pagar el ticket, ¿ok? Pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pueden describir el caso. O sea, ¿qué es mejor el riesgo pelearlo que no pelear? O sea, yo, mira, con cualquier caso que venga, no importa tan sencillo como tránsito o algo mucho más serio como un arresto grande donde tienes fianza de 100 mil. Tienes que pelear, porque ¿qué otra chance tienes? ¿Qué más vas a hacer? Si no lo haces, ya eres culpable. Tienes que tomar los cargos y si hay un poco de negociación con los cargos y todo eso, ya no lo vas a hacer porque te vas a declarar. Eso lo debes de pelear. Mira, Chalo, te voy a encargar mucho cuando el chino te diga algo de un ticket y le digas tú, págalo, págalo. ¡HTKITI! Tengo una gran pregunta, Chalo, porque esta pregunta es casi, casi, porque hacemos el segmento. Fíjate lo que dice la pregunta. Dice, ¿cómo está, don Cheto? No quiero dar detalles, pero yo me están acusando por un delito que yo soy inocente. ¿Por qué debería contratar a un abogado si yo soy inocente? Pues por eso de acharlo, para que tu defensa les diga. No, porque mira, a veces personas creen que no es porque ellos piensan que es inocente y en la realidad sí son inocentes. Piensa que los cargos se van a desaparecer. Pero acuérdense que lo arrestaron porque había un tipo de reporte, alguien habló a la policía y es por eso que te arrestaron. Ellos tienen evidencia suficiente para arrestarlo. Ahora, en la corte tienes que probar tu caso. Eso es lo más duro. Tienes que probar tu caso. Ya te arrestaron. Hay algo que están haciendo en tu contra. Ahora tienes que pelear. Si eres inocente, más que nadie, debes declarar un abogado para que salgas libre de los cargos. Si eres inocente y no vas con ayuda, te van a presionar en la corte y te van a hacer sentir de una manera. ¿Sabes qué? Tal vez sí lo hice. A corralar. No sabes cuántas personas han venido con nosotros después del primer día de la corte y te dicen, ¿sabes qué? Yo soy inocente, pero me hace sentir que yo lo hice y no lo hice. Necesito ayuda y es por eso que estamos aquí. Eso sí. Mira, hay personas que son arrestados injustamente y ellos necesitan ayuda para salir libre de los cargos. Y hay personas que sí tienen algo de culpa en su caso criminal, pero las sentencias son también injustos y somos aquí para ayudar a esas personas también. Pienso, no importa, pero siempre tienen que ir a una defensa para poder ganar su caso criminal, no importa de qué los están acusando. Chalo, gracias por estar con nosotros, Vale. Te mandamos un abrazo. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora para casos criminales, Chalo? Y ya saben, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos violentos, casos sexuales, orden de arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense que no están solo. Chalo, ahí está casos para todo tipo de casos, menos casos de carnitas. Ahí están nuestros amigos de la Liga Defensora para casos criminales. Número de teléfono, 888-848-1414, 888-848-1414. La Liga Defensora, 888-848-1414, recuerde que... ¡No está solo! Estamos de regreso en Don Cheto al Aire. Le saludito rápidamente, viejón, que quisiera mandar saludos a toda la gente de Guanajuato, la gente de Nevada, la gente de Arizona, que nos escuchan. A todos ellos le mandamos un saludo grande. Yo le quiero mandar saludos a Ricky de Silmar, que nos escucha todos los días mientras maneja y que me lo pasaron en un teléfono el fin de semana. Oye, un compa nos trajo, va. Ay, sí, me escribió desde la semana pasada. Ven, ven para acá. ¿Cómo te llamas, amigo? Pa' que te oiga tu patrón. ¿Cómo te llamas? Rafael. ¿De dónde viene, Rafael? Venga, ven. ¿De Becky? Ok, vale. La gente lo escucha. No, no quiere hablar, Rafael. Bueno, no le haces, no hables. Rafael, ¿de cuáles uvas son? ¿De las que puedes congelar o de cuáles? Todas se pueden congelar, tú, ridículo. Es que no, las moradas están bien buenas congeladas. Oh, esas sí me gustan. Este, yo ahorita la reparto. Esto no se lo dice a nadie hasta que yo reparta, hijo. Que nos diga cuánto nos trajo a cada uno. Oiga, tengo un tema el día de hoy que va a llegar así en... ¿Dónde lo quieres ahí? Aquí lo quiero. Hay que aventar, pero un plato de caldo de reza caliente. ¡Arde, perro! Ahí te va. Esta está muy buena porque siento que yo sé la respuesta de todos ustedes. ¿De cada uno de nosotros? A ver. Ajá, de todos, de todos. De Chino, de Giselle, de Zahí. ¿Tanto así nos conocen? Gary, las conozco tanto. A ver. Pero tengo cuatro opciones, ¿ok? A ver, a ver. Escúchelas bien. Muy bien. Hay cuatro opciones. La pregunta del día de hoy es, ¿qué se te hace más difícil? ¿Ok? ¿Qué se te hace más difícil? Y de estas cuatro opciones. ¡La pobreza en la que vivo! ¡No, no, no! ¡La perrez! ¡Maldita pobreza! Luego ya haremos un chino. ¡Ser fiel! El chino. ¡Ah, también! No, hoy vamos a abrir con cuatro opciones del qué se te hace más difícil. A, pedir perdón. B, pedir ayuda. C, admitir que estás mal. Y D, decirle a alguien que lo amas. A ti, ¿qué se te hace más difícil en tu vida? A mí. Pedir perdón, pedir ayuda. Admitir que estás mal o decirle a alguien que lo amas. ¡Todas! Para mí... ¡Todas, güey! ¡Todas! ¡Guilty! Guilty. Para mí, A, B y D no se me hace... A ver. Pedir perdón no tienes problema. No tengo problema. Pedir ayuda tampoco. Ok. Y decirle a alguien que lo amo tampoco. Pero admitir que me equivoqué es la que más me cuesta trabajo. Ok, venga. Para mí, esa es la que más. Ok. Chino. De estas cuatro, ¿cuál se te hace más difícil? Pedir perdón, pedir ayuda, admitir que estás mal o decirle a alguien que lo amas. Decirle a alguien que lo amas. Ay, hijo yo... Sí te creo. Voy afinándole a todos, ¿eh? Hasta ahorita. Giselona. Todas. Todas. I was being serious. ¡Eh, eh! Todas y diez más, mira ahí le van a dar. ¿A poco, sí, hija? Sí, viejo. De hecho, he llegado a mi momento de introspección de mí misma. ¿De mí misma? Eh... ¿De mí misma? Este, he notado que el decirle a alguien que lo quiero me está costando mucho. Ok. Pero... No tiene nada de malo. Sí, pero pedir ayuda, o sea, también le cuesta muchísimo trabajo. Sí, me cuesta mucho pedirle a alguien ayuda. Muchísimo. ¿Te acuerdas cuando entró aquí Gisel que yo disparaba los cafés y esta no quería que le comprara el de ella? Sí, no, a mí no, a mí no. Hasta la fecha. No, no, ahorita ya le agarro la palabra, ya no es bien, ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya, pues. Ferrari. Van de. Ahí te va. ¿Qué se te hace más difícil? ¿Cómo vas? Pedir perdón, pedir ayuda, admitir que estás mal o decirle a alguien que lo amas. I have two. Which ones? Tengo la de pedir, pedir perdón y decirle a alguien que lo amo. Decir. 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 Oh, ok. Esas dos. Were you right? Ah, 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 I wasn't expecting the number one, though. Yeah. A ver, ¿usted? Ni una. ¿Ni una? ¿Ni una? ¿Ni una? ¿Verdad? Yo así con la mano en el corazón, ninguna. Ninguna. ¿Yo diría sabe cuál? No. Ah, ¿sabes qué? Pedir ayuda. Un poco pedir como, pedir como dirección. Prefiero perder mi que decirle, vale, ¿dónde está tal calle? Sí, pedir ayuda. Podría pedir ayuda. Lo que le dije. Yo pedir ayuda, voy a pedir ayuda, tiene razón. Si tengo que escoger una de estas cuatro. Sí, pero además, yo creo que a usted no le gusta pedir ayuda porque no le gusta que a alguien le vaya a pedir. Ya lo conozco. No, you know what it is. Lo que tiene usted es que no le gusta pedir ayuda porque no le gusta molestar. Al final del día podemos bromear de que pide prestado y todo el rollo, pero a usted no le gusta molestar a alguien. Pero yo quiero pedir ayuda. ¿Sabes qué de estas cuatro tengo que escoger pedir ayuda? Sí, por supuesto. Sí, porque el año pasado anduve yo muy malo y a nadie le dije. Sí. Yo sí se lo noté. No, claro, me lo notaban, pero claro, ustedes me lo notaban, me miraban diario. Pero nunca les dije, ayúdenme. No, no, claro que no. El chino era el único que me ayudaba. Todavía veía que andaba yo enfermo y me traía más pan. Traje, traje. ¿Lo ayudaba, viejo? También ayudaba, sí. El pan, porque el pan, las penas con pan son menos. Sí, por eso se puso así de bolota. Por tu culpa, estúpida. Por tu culpa, se puso así de bolota, estúpida. Se abren líneas telefónicas, se abre el Instagram, señores, porque el día de hoy es, ¿qué se te hace más difícil? Pedir perdón. Pedir ayuda. Aceptar que estás mal o decirle a alguien que lo amas. Muy bien. Cuatro opciones. Si tiene que escoger una de estas cuatro. Luego ya a lo mejor en otro segmento hacemos otras cuatro, otras tres o lo que sea diferente. Pero hoy son nomás estas cuatro, ¿va? Arre, viejo. Número de cabina para participar, 818-563-1055 o también las redes sociales de Don Cheto al Aire. Regresamos. Tema del día de hoy, así medio ronco como ando. ¿Qué se te hace más difícil pedir perdón, pedir ayuda, admitir que estás mal o decirle a alguien que lo amas? Muy, muy buenas opciones. Sí. Y se prendió el cerro porque ya muchas personas están participando. Dice Blanca, pedir ayuda y admitir que me equivoqué, dice Blanca. Las dos. O sea, hay gente que va a tener las cuatro como la Giselle. Sí, hasta más. Claro. Las cuatro, bien. Quiero felicitarte, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es, no es, tiene mucho mérito de aceptar estos tipos de cosas. Ah, claro. De hecho, te voy a quitar una, te voy a quitar una porque aceptar que tienes las cuatro ya automáticamente quita una, la de aceptar que estás mal. Ah, de todos modos, pósela ahí. No, sí, déjenmela, en verdad, buena onda. Ok, te la voy a dejar. Tengo todo el tiempo. A ver, ¿qué dice la raza? Vamos a ver qué dice la raza, el arroz, el arroz. Alberto Reyes dice, yo pedir ayuda me da una perra vergüenza y me siento un inútil pidiendo ayuda. Cuando no hay de otra, pues ni modo, me tengo que tragar el orgullo, pero normalmente me aguanto. ¿Qué tanto es traumas infantiles que se te hagan? Porque si a mí mi papá, durante mi infancia me dice, hágalo usted solo, usted solo puede, no pida ayuda, ya, nomás nos viene ayuda, ya de grande y no va a querer pedir ayuda. Claro. Dice, don Cheto, ninguna me cuesta trabajo. Luis, haz corra. Oh, viejón. Pues estás igual que yo, pero ya ves que también yo decía lo mismo y resulta que sí. Dice Carlos, lo que más me cuesta trabajo es decirle a una mujer que la amo. Yo creo que las mujeres son muy astutas y usan esa palabra como trofeo de manipulación en nuestra contra y a su beneficio. Ay, no, también los hombres usan el te amo muy ligeramente. Carlos, mientras tú lo pienses así, cuando lo sientas no lo vas a decir. Entonces deja de ponerle a otra persona la responsabilidad tuya. A ver, vamos a andar arreglando gentes o no. También, también, ¿por qué no? Bueno. Ahora, el hombre sí lo dice más a la ligera. Es lo que le digo. Un vato te puede conocer y cuando está en el sexo dice, te amo. ¿Es que sí? ¿Es que sí? I love you. Ok, a ver, jálate, Chinel. ¿Qué dice la razón? Admitir que alguien más tiene la razón y que no sea yo. Y lo digo públicamente y le pido perdón a mi esposo, que es el que más sufre con mi forma de ser. Sí. Raimundo Durán, saludos. Raimundo Durán, ahorita está llorando porque por primera vez. Yo tengo casado 40 años y nomás una vez Carmela dijo que tenía razón, que yo gané y lloré. Fue un logro para ustedes. No, vale, o sea, ¿cómo? ¿Qué traje esta? ¿Tará mala o qué güey es? Porque Carmela no pierde. Mínimo empata, pero no pierde. Las mujeres se nos dificultan las relaciones a admitir que la regaló. La regaló, ¿verdad? Dice por acá nuestro amigo, dice María Santos, pedir perdón. A ver, me gustaría que dijeran un poquillo por qué, pero no es necesario, ¿verdad? Pero no es necesario, pero ojalá que sí. Pedir perdón. Ok, María. Ok, ok, María, María, pedir perdón. Dice Don Cheto. Ah, está mandando otras cosas. Eddie Cabrales, ¿le puedo pasar esta? Dice, lo que más se me dificulta a mí es decir te amo. Para mí es una palabra muy fuerte que no a todos se les dice. Aparte, no soy una persona muy cariñosa que digamos. Cuando mi familia me dice te amo, solo les contesto con un me too, pero me siento muy vulnerable cuando expreso mis sentimientos. ¿Pero por qué? Si eso no te hace vulnerable. Es que la vulnerabilidad también te pone como en una situación media rara al ser humano, viejo. Dice aquí, a mí me cuesta... A ver, voy a preguntarle a esa morra qué siente ella cuando... Es un vato. Ok, ¿qué sientes tú cuando tu papá, tu mamá, tus carnales te dicen te quiero mucho carnal, te amo mucho hijo mío, te da la blandición y todo? ¿Qué sientes? Bueno, eso es lo que la gente se está perdiendo de ti. Adelante. Dice aquí, dice, a mí me cuesta trabajo pedir ayuda, pero a mi esposa le cuesta trabajo todo como dice Giselle, igualito, y dice que no piensa cambiar. Le cuesta trabajo a mí decirme que me amo cuando llevamos años juntos. No, pues ya. A ver, ¿esto es a qué dijo que se le...? A él le cuesta trabajo pedir ayuda, pero a su esposa, todas. Y dice que no piensa cambiar. Ok, pues ella sabrá de descubrirse una mujer diferente. Claro. Porque si no quiere cambiar... ¿Sabes cuál es la peor mentira que nos contamos como humanos? Así soy. De hecho. Te limita a un máximo potencial que desconoces en ti. A crecer. Ok, adelante. Don Cheto, pedir perdón y pedir ayuda. No sé por qué se me hace bien difícil, Adal. Ok. Eeeh... Ese está... A ver, ¿usted qué opina sobre esto, viejo? Porque dice... Dabago me dice, pedir perdón y a mi esposa decirle que la amo. Pero no sé por qué me pasa, porque a mis hijos sí se los digo. ¿Por qué no la amas? ¿Por qué no la amas, güey? ¿Por qué no la amas? Es que el amor de los hijos es un amor diferente. Es que hay una también situación que no entiendo yo, pero estaría bien un día preguntárselo a un psicólogo. ¿Por qué decir te amo nos hace sentir vulnerables? ¿Y por qué no queremos vernos vulnerables ante alguien? Porque de ahí te agarramos. Como que a veces sentimos que se van a aprovechar de nosotros. Y si sentimos que se van a aprovechar de nosotros, ¿por qué no sentimos que se van a aprovechar de nosotros? ¿Quién se ha aprovechado de nosotros antes? Sí. Porque por ahí va la cosa, es que si yo le digo a Giselle, te amo, ya ella va a pensar que me trae de un ala y eso lo puede usar en mi contra. Amar, amar es entregar tu corazón y decir, aquí te tengo mi corazón. No te aproveches. No te pases de nada. No te aproveches, por favor. O sea, estoy siendo vulnerable ante ti. Exacto. Pero si se da cuenta, en su encuesta que puso ahí en el Instagram, señor, la que más tiene es pedir ayuda. Yo creo que también mucha gente se cree súper autosuficiente, así de, yo no voy a pedirle nada a nadie. Orgullo. Hasta ahorita la encuesta es 39% ayuda, 25% admitir que estás mal, 21% decirle a alguien que lo amas y 16% pedir perdón. Seguimos con los mensajes. Aquí una morra dice, a mí lo que más me cuesta es decir que me equivoqué. Yo siempre tengo la razón y si me apentonto, la empato, pero no la pierdo. Una mujer. Una mujer. Pedir perdón. Vamos a continuar después del corte comercial, ¿va? 818-563-1055. ¿Podemos continuar, hermana? Sí, yo me di, Ingrid, que nos haga el paricutí. No, pero no. No, no, porque... Bueno, regresamos. Bueno, pues regresamos. Total. Y así me gusta que... ¡En la radio un cochinero! Que sorprendas, que sorprendas tú. Así como... Con esa vulnerabilidad. Así me gustas ahí. Accesible. ¿Ya no me estés en problemas? Ok, pues, regresamos. Y seguimos escuchando a... Don Cheto. ¿Qué se te dificulta más? Pedir perdón, pedir ayuda, admitir que estás mal o decirle a alguien que lo amas. Me sorprende mucho que tenga tanto comentario la de decirle a alguien que lo amas. ¿A poco sí está difícil? Para mí no. Pues, para unas personas, viejo. Aquí esta compa dice, para mí es la más fácil decir, I love you, porque lo he dicho muchas veces y sin sentirlo. Es que... Pero las otras tres son más difíciles. Dicen los expertos que cuando tú lo dices en un idioma que no es el tuyo, no lo sientes. No lo sientes. O sea, como cuando tú dices, sorry, sorry, no estás diciendo, lo siento mucho. No, no, no. Le quitas como un porfano. A mí significa más decirle a alguien, te amo, que decirle, I love you. Love you. Love you. O te quiero. Love you. Te quiero, siento que es como más de tus amigos. Ok. Sí. ¿Verdad? Sí, a mí cuando me dice, I love you, le dije, no, 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 en español, culero. Dime en español, dime, te amo. Sí, 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 no, no. Más apasionado. Está bien, porque posee tu idioma. Sí. Dime en español, a mí me dicen, te quiero, madre. No. Dice, don Cheto, desde los 15 años vivo solo. He pasado por muchas cosas en mi vida y yo creo que por eso se me dificulta pedir ayuda porque yo me siento autosuficiente. Bueno, pero pedir ayuda no te quita nada la autosuficiencia. Pero todo tiene que ver con vulnerabilidad. Exacto. Ey, ándales ahí, a ver, puedes practicar nomás ese punto. Dame tu punto. Ahí está, mire. Dile, con gusto. Con gusto. Bueno, la cuestión es que yo creo que los cuatro puntos... ¡Sahid! ¡Dale tu punto! Los cuatro puntos a los que nos referimos que es pedir perdón, pedir ayuda, admitir que estamos mal o decirle a alguien que lo queremos o que lo amamos. Es ponernos a nosotros en una posición vulnerable y en una posición en la que podamos decir inclusive que nos rendimos ante la otra persona en alguno de esos casos y no estamos dispuestos a hacerlo. Es que eso tiene mucho que ver con la forma en la que nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Eh, dice... ¿Qué? Mire, don Cheto, yo soy una mamá soltera y yo quisiera que ustedes me dieran un consejo. Yo trabajo duro y me ha enseñado a no depender de nadie y sacar, como dice usted, la puerca al agua, yo solita. Y he tenido hombres, pero viera cómo se me dificulta a mí pedirles que me ayuden. Porque siento que si les digo que me ayuden, aún siendo mis parejas, me van a ver como una vieja aprovechada, huevona y atenida. Y sí. ¡No! Y sí tiene razón, dígame. ¡No, no, no, no! A ver, el que quiere a la bajita tiene que amar al becerrito. Entonces, quiere a su mujer, ya viven juntos y todos, claro que le tienen que ayudar. O nomás son novios de que, ay, yo me voy a tu casa y tú a la tuya. Ahí es diferente. Pero si ya viven con ella y así... No, pues no. Le tienen que mochar. Es un vato que se respeta, no anda preguntando si ocupas. ¿Le das? Ahí te va, tus... Claro. Si yo anduviera de canijo, yo sí le daba a sus 40 bolas, 30 dólares. Ay, ¿30 dólares? Eso no alcanza ni para un Starbucks. 40. No más. ¿Cada cinco minutos o cada cuánto? No, pues a la semana. Ay, señor, por favor. Mínimos un quinientón a la semana. ¿Cuánto me daría a mí? Si yo anduviera contigo. Sí. 30 bolas. Unos 80. 80 a la semana. Ay, por favor, señor. Si usted anduviera con Giselle, ni dos mil le alcanzan. La neta. No, es cuando, güey, y yo por es mejor, ¿no? Ay, qué le pasa. Roberto, Roberto, pedir ayuda. Dice, cuando ocupo una herramienta o algo posible, hago lo posible por comprarla. Porque no, la neta, no me gusta pedir prestado cosas. Ni porque sea un camarada. O sea, entonces, ¿cuál es de esas cuatro, él? Pedir algo. ¿Ayuda? Pedir ayuda. ¿Prefieres ir a comprar la herramienta nueva? Ay, no. ¿Para qué, güey? ¿Espausarle un día? No, yo sí. Por él, como dijo Zahí, por la vulnerabilidad. Yo sí pido. No, y también es flojo. Sí, sí, sí. A ver. Pero eso ya no está en la lucha. Le presté la rata. ¿Ya la metió al caño? La rata. Ya, está tu ratoncito. Aquí dice de... Y se ha bajado del carro, estoy seguro. Dice del billar, dice, a mí se me dificulta mucho decir el te amo. Y creo que todo viene de cuando era chico porque mis padres nunca me han dicho que me aman. Hasta ahorita mis 30 años no me lo dicen y es un poco triste, pero creo que por eso es. Ya, supera los 30 años. Ah, claro, si nunca te dicen te amo, tú no creces diciéndole te quiero mucho a la gente. Ahora, yo decir te quiero, yo ya lo aprendí de grande, ¿eh? ¿No creas que yo ya de viejo se sentó? ¿Y a qué debe usted que ya lo aprendió? Yo empecé a decir, porque dije, bueno, yo quiero a la gente, ¿por qué no les digo? Yo recuerdo que le decía te quiero a algunos amigos y se bambaleaban. O sea, como que no, como... Pero entre hombres, pues. Es si te quiero, sí, ¿no? Y me he sentido muy orgulloso porque después ellos me empezaron a decir a mí, yo te quiero, te quiero, lo quiero mucho, primo, lo quiero mucho, esto, lo... Sí. Está chido eso, Mare. Está padre. Está padre porque sí, aprendes a decir te quiero, ¿no? Porque ¿sabes cuál es el problema de no decir te quiero? Es que sí sientes que los quieres. No es como que estás diciendo te quiero a fuerzas. Sí los quieres. No, lo que te cuesta trabajo es decirlo. Sí. No es que no lo sientas. Lo que te cuesta trabajo es decirlo. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, cuando... A ver, ¿por qué tú...? Quiero yo indagar contigo, Chinel. Indagar. Tú dijisteis que decirle a alguien que lo amas, ¿por qué? No, no, no te voy a criticar ni nadie. Está prohibido criticar al chino porque se está abriendo de capa. Y recuérdanos, chino, nuestro eslogan. Si tú me cuentas tu historia, yo te abro mi corazón. Es que yo creo que muchas veces te dicen, te amo, I love you, te quiero mucho, porque quieren una respuesta igual. Y en ese momento no se me hace muy chido así, güey, a ver, ¿tú lo sientes? Yo en este momento no lo siento. Yo estoy pensando en que voy a ir a echarle a comer a mis peces, la verdad, no sé. ¿Por qué tengo que decirte quiero nomás? Porque tú me dijiste, ah, ok, I love you. Y le digo, ok, I love you, ok. Ah, o sea, ¿por qué tengo que decirte I love you? Porque tú me dijiste I love you. No lo estoy sintiendo en ese momento. A ver, ahí te va. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que aquí es donde hay un problema y no es el tuyo. Bueno, sí. Es la verdad. El problema no creo que es el tuyo. Si yo soy tu pareja o amigo y yo te digo te quiero, yo no estoy esperando un te quiero de regreso. Exacto. Está más mala persona que está esperando el te quiero de regreso por compromiso. Exacto, por compromiso. No, si yo te digo a ti, nos vemos en el chile, gracias, te quiero mucho, vato. No me tienes que decir, yo también lo quiero mucho, señor viejito. No. No, yo estoy diciendo a ti. Si de a ti te sale, chile, si no te sale, no importa, yo te voy a seguir queriendo. Correcto. Esa es mi forma de pensar. Sí. La gente que anda buscando, que dice el te quiero, para recibir un te quiero, está peor. Es que mira, el chile está diciendo que no lo siente en ese momento porque se lo dicen las amantitas. Pero el te quiero y el te amo no es un estado temporal, señor. Y además es diferente. Es un estado permanente. Tú no quieres a veces a la persona. No es lo que sientes en ese momento si no es una quemazón. Es un sentimiento permanente y constante el amar a alguien. ¿Puedo preguntar una cosa? No es de, ahorita sí, al rato no. No. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre un te quiero y un te amo? O sea, ¿hay una diferencia? O cuando una persona te dice te quiero es como más de cariño y un te amo. No, sabemos que eres. A mí te quiero es como, te quiero, te quiero mucho, te considero como una persona importante en mi vida. Te amo. Te amo, eres indispensable en mi vida. Ya, muy serio. Ya pasa hasta el siguiente nivel. ¿Cuál te dijeron? No, ninguna, I'm just asking. Te deseo. Yo a usted ni los amo. Ah, yo también a usted lo amo. ¿Do you really? Yeah. Yo a Gisela deseo. Ay, cállate, estúpida. Después lo demás. Ay. Tú no puedes amarla porque si hay un deseo no puedes amarla. Ah, no hay nunca. Con el deseo no. O sea, sí puede amarse y con deseo, pero ya sería ya una pareja, pues. No, gracias. Bye. No, ¿verdad? No, no, ninguna de las dos. Don Cheto, al aire.